Estamos con pequeñeces. Pedro Pablo, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Oye, que tengo un negocio, macho. Tengo un negocio a la vista. ¿Cómo? Voy a vender clines a Barcelona. ¿Ah? ¿Vas a vender por...? ¿Sabes la llantina que tienen? ¿Pero qué llantina es esa, macho? Pero, tío, desde que se ha sabido lo del árbitro, estoy siguiendo todos los comentarios. Estoy alucinado, pero bueno, ¿qué horario haces esta, macho? ¿Y te preguntarás por qué? Qué llanto, qué lloriqueo, qué victimismo, ¿no? No, pero exagerado, ¿eh? No, lo digo, escucha. No, en serio, Siro. Nuestros compañeros de los medios de Barcelona, tienes que leer los artículos que están haciendo, yo alucino, macho. Alucino, de verdad, ¿eh? Alucino con nuestra profesión, también te digo, ¿eh? Te digo, ¿eh? O sea, le están predisponiendo a Gil Manzano, ¿no? No, nada, ¿no? Pero es que tampoco acabo de entender por dónde viene la polémica con Gil Manzano. O sea, se queda todo en lo famoso del Villarreal, de que se salcaba con unos banderines y unos pins del Madrid. Cosa que eso se ha hecho en el Camp Nou, con el Barça y con los banderines del Barça, con camisetas de jugadores de regalar, por ejemplo, la camiseta de Messi a un árbitro. O sea, pero que eso es una práctica habitual. O sea, en el Atlético de Madrid los cuatro de los mismos, o sea, es que eso se ha hecho siempre. O sea, a ver si ahora se va a pensar que a un árbitro se le va a comprar con un banderín y con un pin. No lo sé. No, he leído ahí que Gil Manzano ha expulsado a diez jugadores del Barça en su carrera, entre ellos, ojo, a Messi, ¿eh? A Messi, ¿eh? A ver qué va a hacer este sábado. No, de verdad, es alucinante lo del tema arbitral. Es alucinante. No sé. Yo no sé qué pensará Gil Manzano cuando lea o vea lo que se está diciendo de él esta mañana en Barcelona, chico. Te digo yo, clines, clines para todos, de verdad. Oye, alguien me está devolviendo señas. Pues, escucha una cosa. Si es que el problema no es Pedro Pablo, que haya expulsado a diez del Barcelona, que si se lo merece, pues bienvenidas sean las expulsiones. El problema son los motivos que han generado esas expulsiones con gente que no pasa por ser habitualmente arrestada. ¿Te acuerdas lo que dice Lewandowski? Al Madrid, un segundito. Sí, al Madrid, por ejemplo, lo han expulsado solo cuatro veces en el mismo periodo en el que al Barcelona le han expulsado a diez jugadores. Yo creo que el dato es bastante desproporcionado. Yo no acostumbro a poner en tela de juicio jamás a los árbitros, a priori. Luego, es verdad que, porque yo tengo la teoría de que los árbitros son deficientes, o sea, desempeñan un rol de manera muy deficiente. O sea, no tenemos un buen nivel de arbitraje, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que dentro de esta realidad, que además es una realidad que vemos jornada tras jornada, porque vemos escándalo tras escándalo, hombre, pues hay algunos que se están ganando la fama a pulso, ¿no? Y creo que Gil Manzano, respecto, digamos, la desproporción que guarda entre uno y otro está totalmente justificada. O sea, yo no sé qué partido va a hacer mañana. Lo que sé es que los a priori no son buenos. Y lo que también sé es que tachar de llorones a una parte del mundo del fútbol, como es el, digamos, el entorno culé, porque por la designación de un tipo, cuando la semana, bueno, cuando sistemáticamente en el Madrid, con los famosos vídeos, semana tras semana, estáis machacando a los árbitros que nos gustan, pues, hombre, me parece cuanto menos cínico. O sea, por lo menos respetar que otros intenten hacer lo mismo, pero que esté feo. O sea, está feo en un lado y en otro que se intende presionar a los árbitros. Yo a lo que me refiero es, en Real Madrid Televisión, es un canal de Real Madrid que hace cosas que a lo mejor yo no comparto. Real Madrid Televisión, Pedro Pablo. Lo que hoy estoy alucinado es que nuestros compañeros de periódicos de categoría y rigor, como en Mundos, en Expo y tal, están haciendo una contraofensiva por lo de Negreira, apoyándose en Gil Manzano, que es muy lamentable. Es decir, es evidente que lo de Negreira está cebando de basura al Barça, ¿no? Lo que está saliendo y tal, al Barça de hace unos años. Hostia, pero lo que no me parece correcto es que Gil Manzano pague el pato ahora. Y que parece que Gil Manzano es el árbitro de Cámara del Madrid, joder. Es que lees los textos, los artículos, que me los he leído todos esta mañana. Pero, Pedro Pablo, a María José eso le parece bien y está justificado. Y, en cambio, no le parece bien que lo haga Real Madrid Televisión. Vamos, me llama la atención, María Jo. O sea, que por un lado, critiques, y yo también he criticado. Y yo creo que no es bueno en los vídeos que está haciendo Real Madrid Televisión. Y lo he dicho muchas veces. Es más, el otro día todavía decía, digo, es que yo creo que además le perjudican. Le perjudican porque el árbitro sale especialmente condicionado, pero no a favor, sino en contra. En cosas de duda, va a pitar en contra. Entonces, claro, por un lado dices que es un escándalo que Real Madrid Televisión haga esos vídeos para presionar a los árbitros. Y por el otro dices, no, hombre, es normal que se diga lo que se está diciendo de Gil Manzano porque hay una desproporción en el arbitraje y tal. Bueno, pues mira, lo que ha hecho Real Madrid Televisión durante todos estos tiempos es señalar a una serie de árbitros que era desproporcionada las actuaciones arbitrales que tenía con el Real Madrid con respecto, por ejemplo, al FC Barcelona. Bueno, pues es que es lo mismo. Me debo haber explicado muy mal porque lo que le he dicho a Pedro Pablo es dos cosas. La primera, me niego a seguir dando carril a un medio de propaganda, que no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda. O sea, para mí no es referente de nada, para mí referentes son los periódicos de toda la vida. Eso para empezar, los medios de comunicación de toda la vida, no un medio propagandístico, eso para empezar. Oye, también te digo. Lo que digo es que también a los árbitros, disculpa, también a los árbitros se les critica desde los medios convencionales y los analistas periodísticos convencionales, que es lo gordo. A mí lo que haga Real Madrid Televisión me puede parecer hasta bochornoso. Me da vergüenza lo que hace. Yo en ocasiones siento vergüenza ajena. Pero yo no veo esa televisión. Yo ya os lo dije un día. Yo lo que veo es el fútbol base. No veo otra cosa en esa tele. Bueno, en esa tele, en ese medio propagandístico. Pero lo que sí que me llama la atención es que pongamos el lito en el cielo cuando, desde los medios convencionales y periodistas de prestigio, con los que hemos trabajado todos nosotros a diario, a Palen, a de Burgos Bengoetchea, intentando anteriormente, en la previa de los partidos, para intentar condicionar, porque no solo se intenta condicionar desde el medio propagandístico, se intenta condicionar desde cualquier vehículo. No, pero dime desde qué medios… Yo te lo he visto con Javier Manzano. Pero María José, dime desde qué medios tradicionales, aunque no sea Real Madrid Televisión, se ha presionado a de Burgos Bengoetchea. ¿Me lo puedes decir? Digo, para que no… Porque claro, decir… No, es que lo vergonzoso es que se haga desde medios tradicionales, que no son Real Madrid. Dime qué medios han presionado a de Burgos Bengoetchea. Dímelo. Pues mira, se hace de forma muy maciavélica. ¿En la COPE, por ejemplo, se ha presionado? ¿En el Marca? ¿En el AS? ¿En la SER? ¿En dónde? Dímelo. O sea, porque es que entonces yo creo que estamos engañando a la gente. En los espacios donde hay tertulias, que se ha analizado previamente una labor que no se ha desarrollado todavía del señor de Burgos Bengoetchea, por ejemplo. Pero dime, ¿en cuáles? ¿En qué tertulias? Pues mira, tú mismo. Tú mismo también has intentado… No, mira, no, 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 no es verdad. No, 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 no es verdad. No, 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 no es verdad. No, 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 no es verdad. Mira, en mi tertulia… No, no, escúchame, Mariajo, no expliques cosas que no son verdad. No, 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 no digas cosas que no son verdad. O sea, de Burgos Bengoetchea yo vengo hablando efectivamente desde el domingo o desde el sábado por la noche, pero antes de que arbitrar al partido, como además tengo la memoria que tengo, que es la memoria de Pez, no sé ni cuándo perjudicó al Madrid, ni cómo lo perjudicó, ni me enteré porque el viernes salió el vídeo. No, no, pero es que es así. Y no se habló en esta tertulia. Ni yo ni nadie habló de Burgos Bengoetchea. Igual que no se ha hablado, porque además la nominación se conoce en los jueves, o sea, igual que no se habló la semana pasada, tampoco hemos hablado durante esta semana porque no sabíamos de quién iba a arbitrar, de qué árbitro iba a tocar. O sea, no me digas de que se está presionando a de Burgos Bengoetchea, se le está presionando desde medios que no son propagandísticos, como Rama de Televisión, que es lo que tú consideras. No es verdad, no es verdad, no es verdad. Y entonces tú estás criticando una cosa, pero te parece bien la otra. Que lo que te parece bien es que se critique. No, 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 no. No, lo has dicho, lo has dicho. Es normal, es normal que se critique. No, 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 mentira. Cuando ha dicho lo de los lloros, cuando ha dicho Pedro Pablo lo de los lloros, tú has dicho, hombre, es normal, es normal, porque fíjate qué actuaciones arbitrales ha tenido con referente al Madrid y con referente al Barcelona. Eso lo has dicho tú, no me lo he inventado yo. Vamos a ver, cuando nosotros estamos discutiendo un dato, el dato no se discute, eso no es un llanto, eso no es un lloro. Pero María José, que lo que da también Real Madrid Televisión son datos. Son datos. No. No, sí, son datos. No, no. Con imágenes. Son juicios de valor. Datos con imágenes. Datos. Penaltis no señalizados. Datos con imágenes. No son juicios de valor. Son imágenes. Yo puedo discutir si Lewandowski el año pasado merecía ser expulsado o no por un gesto. Yo lo puedo discutir. Yo puedo discutir eso. Lo que no puedo discutir es que fue expulsado. ¿Ves la diferencia? Entonces, lo que yo creo que hace Real Madrid Televisión son juicios de valor. Me importa un bledo si lo apoyan datos o no lo apoyan datos. Claro, con imágenes. No, con imágenes no. Con juicios de valor. No con imágenes. Con juicios de valor. La imagen es que este jugador ha sido expulsado. El juicio de valores ha sido expulsado justamente. Por lo tanto, su antimadridismo está fuera de contraste. No, señor. Yo nunca justificaré que se presione a un árbitro. No, si lo que están señalando es los errores. No es juicios de valor. Los errores que, según Real Madrid Televisión, ha cometido. Coño, porque si hay un penalti dentro del área y no lo pitan, es un error. Joder, o sea, tan claro como eso. Pero no nos ponemos de acuerdo ni nosotros si un penalti es un penalti o no es un penalti. Ya tenemos que achacarle al árbitro su tendenciosidad a partir de un error que haya podido conocer. Bueno, pues escúchame. Uno es tendencioso. Bien. Entonces, lo que tú defiendes de Gil Manzano es que a lo mejor entonces habrá que evaluar. ¿Ha habido tantas tarjetas a favor del Madrid o tantas tarjetas a favor de esto? ¿Habrá que evaluar entonces si son justas o no son justas? No, pero es que es normal que se llore porque, claro, es que hay que ver la comparativa de las decisiones que ha tomado a favor del Madrid y las que ha tomado a favor del Barça. Bueno, pues entonces habrá que evaluar si son justas o no son justas. Nunca es normal. Te estoy diciendo que que se llore nunca es normal. Entonces yo te he oído mal y Pedro Pablo te ha entendido también mal. No, pues bueno, pues me habréis entendido. O yo me he explicado fatal, pero no. O sea, a mí me parece que llorar es una gilipollez. Y a nosotros nos da carril para hablar horas y horas y horas de los árbitros. María José. Y un poco de los partidos. Buenas cosas. Pero los datos son datos, leñe. Tranquila que han llegado los refuerzos, María José. Tranquila que estoy viendo la parte superior de la pantalla, la veo más blanca. La ropa, la bala con lejía ultra. Yo te oigo, monje. Escúchame, Ciro. Ciro, no le dejes hablar a este, joder. Ah, no, pero si es que... Que hace ocho meses que no lo veo ni mi salud. Es la buena hora. Qué alegría ver a Pedro Pablo tanto... Iba a hacerlo, Pedro Pablo, pero es que no me había dado tiempo. Está la pobre María José a cucharada y digo, pobrecita mía, voy a salir un poquito con el lecho. No, no, sin cucharada, no. Para cucharar a María José... He hecho un quite. Para cucharar a María José no hace falta tela, ¿sabes? Mucha alegría, ¿eh? Mucha alegría de ver a Pedro Pablo ahí, que hacía muchísimo que no coincidía con él. Y la verdad es que le veo en plena forma. Estás muy bien, Pedro Pablo. Te veo muy bien. Bueno, estábamos hablando de Gilma. Es que ha provocado todo esto Pedro Pablo, no yo. O sea, Pedro Pablo se ha provocado porque... Déjame. Sí. Déjame, Ciro. Es que tengo la pantalla a mitad que sé hacerlo y pone aquí, mundo deportivo, titular, Gil Manzano, el que expulsó a Messi, Neymar, Suárez, Lewandowski y Joe Félix. Ese es el titular. Una mentira, una mentira. Joder, pero... Ya está. Habría que poner Gilmanzano, Gilmanzano, arbitrará el Clásico, ¿no? O sea, estaba escuchando... Eso no es presionar, eso no es presionar. Eso no es presionar. Vaya título. Eso es una realidad. Pero como lo hace el periódico Sport o lo hace el Mundo Deportivo, entonces no pasa nada. Si lo hace Real Madrid Televisión es un escándalo. O sea, me parece más escandaloso ese tipo de presión que la que hace Real Madrid Televisión, que es un medio afín al Real Madrid. Eso no faltaría, nos has perdido. Eso no faltaba. Ciro, yo os digo una cosa. Lo de la semana pasada ha sido muy feo. Yo soy amigo, lo sabéis vosotros, de Ricardo de Burgos Bengoche. He hablado con él, ¿eh? Yo he hablado con él, hablé el lunes con él y el chaval estaba dolido. Pero estaba dolido. Yo le he dicho, ¿eh? Si lo que tiene que hacer es arbitrar mejor. O sea, iba a ser un aguacón. ¿Cómo? No, es que eso no es verdad, Pedro Pablo. Es que ¿sabes qué pasa? Que yo le dije, mira, Ricardo, creo que tenéis que... Los árbitros llegaron a un acuerdo con alguien para que vosotros podáis hablar. Y explicar a la gente, que no tiene ni puñetera idea, cómo son las jugadas, por qué se pitan las jugadas y por qué se sancionan ciertas cosas. Y los árbitros tienen que empezar a hablar. De esto no puede ser el muñeco del ping-pong-pong. El otro día me lo decía Clemente en la radio. O sea, ¿ahora qué va a tener que hacer? ¿Cada equipo de provincias, cada vez que venga no sé quién, poner a parir al árbitro en función de si le gusta o no para calentar el partido, para motivar a la gente contra los árbitros? Yo creo que hemos entrado en una dinámica súper peligrosa. Súper peligrosa. Y me da igual que lo haga el Barça, el Madrid, el Atlético, el Athletic Club, el que sea. Me da igual. Pero es una dinámica súper peligrosa. Y a los árbitros hay que respetarles. Árbitro es muy difícil, muy difícil. Y da igual el color. Pero ¿vosotros creéis que los árbitros van a ir en contra de un equipo porque les cae mal? ¿De verdad? O sea, ¿vosotros de verdad creéis que un árbitro va al campo del Barcelona, a rajar del Barcelona o a ir contra el Barcelona? ¿O va al campo del Madrid a pitarle mal al Madrid? ¿De verdad? Pero ¿vosotros sinceramente creéis que los árbitros hacen las cosas a la puesta? Pero yo te digo una cosa. Déjame que te diga una cosa. Por ejemplo, la jugada del otro día de Vinicius, que es un penalti... ¿Sí? O sea, de Navas, ¿no? Que le arrolla. Es un penalti que lo pinta un árbitro de regional. Os lo digo sin acrituz, con cariño. Vamos a hacer un análisis... Yo no soy realista en televisión, ¿eh? Porque yo creo que los árbitros están en tal estado de tensión, en tal manera condicionados, por unos, por otros, por Realme Televisión, por el Sport, por el Mundo Deportivo, por Silo López, por María José de Estarriz, por Pedro Pablo, por todos, que no se atreve a pitar penalti por el que dirán. Porque, macho, ¿y qué me dices del VAR? O sea, más claro que ese penalti, no sé si existe. O sea, un tío que va corriendo y otro que se cruza y lo tira, es un penalti sin paliativos, macho. Entonces, explicadme, de verdad, por qué el árbitro no lo pita. Porque, ¿es que es malo? No sé, chico, yo creo que, yo creo en los árbitros. Pero, ¿por qué no lo pita? O sea, ¿por qué no pita ese penalti que es de, o sea, es meridiano, macho? No, pero además, ¿sabes cuál es el tema, José Manuel? Es que, además, en ese penalti, que todo el mundo lo ha visto, que todo el mundo lo ha visto, es más, yo no sé si le preguntaste a eso, igual no había salido todavía las imágenes. Yo creo que cuando... Que le pide disculpas. Cuando, no, yo creo que no se lo pide por esa jugada. Yo creo que se la pide por parar el juego cuando el Madrid estaba iniciando el contraataque. Porque, además, creo que la jugada del penalti, no sé si es en la segunda parte, y esa imagen creo que es al final del primer tiempo, en la que le está pidiendo, en la que le reconoce que se ha equivocado. O sea, pero yo creo que no es... Es que entonces sería más grave todavía, o sea, porque si tú reconoces que te has equivocado sin haber llegado al descanso... No, además, eso, el penalti fue también en la primera parte. Si tú le reconoces a Vinicius, antes de irte al descanso, que te has equivocado, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema. No, no, tenemos un problema. Es ironía. Porque yo entiendo que si llega al descanso, alguien, aunque diga, no, no se comunican con nadie, se comunican con todo el mundo. Y entonces, en el descanso sí puede haber recibido alguna llamada o algún mensaje de decir, el macho lo has cagado. O sea, te has equivocado. Pero si se lo reconoce en el mismo campo, en la primera parte, antes de irse al descanso... Y si se equivoca, ¿qué pasa? Se ha equivocado, ya está. No, pues nada, no pasa nada. No pasa nada, que se equivoque en un penalti, perfecto. Perfecto. No, no, y se equivoca después, cuando inicia un contraataque el Madrid y para el juego cuando no lo tiene que parar. Y se equivoca después en el centro del campo. Si el problema es que se equivoque siempre para el mismo lado. ¿Sabes, José? Que no, que no. O sea, si además es humano. Ha hecho grandísimos arbitrajes. Si yo además, yo ya lo he dicho, creo que los vídeos perjudican al Madrid. Perjudican al Madrid. Porque en caso de duda son humanos los árbitros. Y yo entiendo que de Burgos vengo de Chea, en caso de duda, no barra para el Madrid, barra para el otro equipo. Es normal. Porque es humano. Porque me ha estado tocando los cojones el Madrid con los vídeos. Y dices, como aquí tengo dudas, cuando tú tienes una duda, ¿verdad o mentira que tienes que decantar para un lado o para el otro? Perdona, Siro, pero Ricardo... Para el que me ha tocado los cojones. Perdona, Siro, pero Ricardo para nada tiene en la cabeza el que el Madrid... No, no, es especial. De Burgos vengo de Chea, es diferente a cualquier ser humano. No tiene sentimientos. Y cuando sale ahí, cuando tiene una duda, favorece al que le ha estado tocando los cojones. Pero es que no le respetáis. ¿Puedo hacerle una pregunta, monje? No le puedo respetar. Lleváis 30 años sin respetar a los árbitros. No, claro, claro. Dímelo, José. Claro. Monje, tú que eres amigo de Richie. Sí. De verdad, eso de que me he equivocado, que sí vine y que me he equivocado, ¿lo decía en serio o lo decía...? No, 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 vamos a ver, mira, te voy a decir una cosa. De medio broma, de decir... Ricardo... Lo que digas, chaval. Ricardo es un tío... ¡Las mías, Carlos Ortega! Sí. No vacila nunca. O sea, no vacila nunca. Y no vacila nunca y pita muy bien casi siempre. Pero a veces se puede equivocar, por supuesto. Bueno, pisa muy bien, casi siempre mala suerte para el Madrid. Casi siempre pita mal cuando juega al Madrid. ¿Pero cuántos arbitrajes le ha hecho mal al Madrid? Muchos. Muchos. Mira, ¿sabes...? Muchos. A mí sabes que me llamó la... Yo te digo una cosa. Pero para empezar, yo creo que es malo. Yo para empezar, creo que es malo. ¿Sabes que me llamó la atención mucho? Y de esto no ha hablado nadie. Porque claro, como lo veis todo en clave blanca... No me aclaro. Visteis la actitud. ¿Visteis la actitud de los jugadores del Madrid con el árbitro? Pero visteis la actitud. ¿Pero por qué viene esa actitud? ¿Desde el primer minuto viene la actitud? No, no, no. ¿Desde el primer minuto viene la actitud? Eso viene de casa, Sido. ¿Eh? No, claro. Eso se trae de casa. Claro, efectivamente. Eso se trae de casa. Claro, porque los jugadores tienen memoria. Porque los jugadores tienen memoria. Sí, Bellingham tiene memoria. Y no es la primera... Pues a lo mejor Bellingham era de los pocos que, como no tenía memoria, no creo que tuviera un comportamiento extraño con De Burgos Bengoetxea. No le he visto. Lo vi cuando hay tres faltas en el centro del campo sobre él y no las pita. Y mira para otro lado. O sea, sí, claro que lo vi. A la tercera falta o cuarta falta que no le pitan al centro del campo por obstrucciones clarísimas, pues efectivamente, claro que lo vi. Lo vi encabronarse, normal. El Madrid es un club muy grande para andar con estas historias. No, no, sí, sí. Oye, que yo entiendo, José... José, que yo entiendo que defiendas al amigo y dice mucho a tu favor. Pero no nos hagas comulgar con ruedas de molino. O sea, De Burgos Bengoetxea es malo y además, en casos de dudas... Y entiendo que como humano que es, entre decantarse de un lado o del otro, se decante del que no le ha tocado los cojones. Primero vamos a aclarar esto, porque ha dicho Siro que De Burgos es malo, De Burgos no es malo. Pero es mi opinión. Es un muy buen árbitro. Es mi opinión. Mejor árbitro de la temporada pasada y no es casualidad. Árbitro internacional, súper reconocido, un crack. Bueno, súper reconocido a nivel europeo no lo creo, pero bueno, seguramente... O sea, por Medina Cantalejo sí. Por Medina Cantalejo seguro que es reconocido. Y en su día por Negreira también, pero... Perdona, Pedro Palo. Monge, no. Quiero decir, tú has hablado con Richi, como dice María José, ¿no? Vale. Te hablo con él. Él te ha podido decir o puedes decirle... ¿Tú no le vistes especialmente nervioso? No, no, no. Ricardo es así. Yo creo que está un poquito desmadejado, te lo juro, ¿eh? Él es un poco también, por sí, sus arbitrajes muy gesticulantes, muy no sé qué, muy tal. Yo creo que está un poco tenso. Un poco tenso, de verdad, ¿eh? Él es así. Porque, escucha, que es posible, escucha, que después de la que le cayó durante la semana, tú sales al campo y sabes que hay 150.000 focos hacia ti. Pero yo le vi especialmente tenso, nervioso y alguna decisión... No le vi. Pedro, tenemos un poquito de eco. Si puedes, mira a ver si silencias... Es que igual le estás saliendo por dos lados. Me consta que él está... En el ordenador, a ver si puedes quitar el audio. El audio. Quita, quítalo, a ver. Quita, quítalo, a ver. Ahora no se te oye, no, es que ahora no se te oye a ti. ¿Y ahora? Ahora sí, pero se te oye con eco. ¿Por qué? Es que no sé. Yo le oigo bien, ¿eh? Voy a volver a entrar. Se le oye bien. Voy a entrar. Se le oye bien a Pedro Pablo. Se le oye bien, yo le oigo bien. Al quien oigo un poquito peor es a Monge. A ver, José, tú. Ah, vale, vale, vale. Yo, bueno, antes se me oía bien. Sí, se te oye bien. No tiene problema de todo el mundo. Yo creo que el problema es... Pedro, entráis al, a ver. Entráis al. A ver, Pedro, este es un tema, este es un tema de verdad que a mí me entristece esto, Siro, mucho, ¿eh? De verdad que me entristece mucho. Sí, pero sí, escúchame, pero... Porque cuando además conoces a la gente, porque tú sabes el trabajo que hay detrás de un árbitro hoy en día. Los árbitros son deportistas élite. Élite. Lo que entrenan, lo que llevan, el reciclaje al que son sometidos cada semana prácticamente. Que de verdad, es decir, no, es que este no sabe, es malo. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, sí. En el caso de Ricardo... Oye, pero como todas las profesiones hay buenos, malos y regulares. Oye, para ti puede ser muy bueno. Salvo que seas García. Bueno, pues entonces, oye, entonces tengo que pensar mal. O sea, si es muy bueno, tengo que pensar mal. Porque si es muy bueno, no puede cometer el error que comete en la jugada en la que corta el contraataque del Madrid. Si es muy bueno, no puede pitar una falta de Vinicius sobre Navas, que es idéntica. Bueno, es bastante menos agresiva que la del penalti. O sea, y además se produce 10 minutos después. O sea, es la misma jugada fuera del área que la que protagonizan Navas y Vinicius. Y ahí, no pita penalti, mira para otro lado. Y después, la misma jugada 10 minutos después, con los protagonistas a la inversa, sí que pita falta a favor del Sevilla. O sea, y así un montón de cosas. Jugadas en el centro del campo. Faltas en el centro del campo de obstrucción. O sea, que no pita. Entonces me dices, si no es malo, entonces es que es malintencionado. El arbitraje en su gola de allá fue un buen arbitraje. Ah, bueno, vale, bien. Estáis al detallito, a la puntita, al lío. Tú que dices que lo valora todo el mundo muy alto y tal. Bueno, pues mira. En la jugada del penalti a Vinicius, que no se pita, el 90% de los opinólogos arbitrales que hay en este país dijeron que era penalti. O sea, ¿por qué no lo pita? Si ha sido tan bueno. Y el 90% dicen que es un error, que es un error, que es un error cortar el partido cuando el Madrid estaba montando un fuera de juego. Bueno, chicos, vale. No, no es un error porque él paró el juego. ¿Cómo vas a dejar? Además, esa jugada la hubiera tenido que inhabilitar el VAR. Quiero decir que al final él paró el juego. ¿Cómo va a poder continuar? ¿Pero viste el partido? Claro que del partido, lo mismo que tú. Tú le viste que dijo que... Que paró el partido. No, que mandó a seguir. Que no. Que paró el juego. Pero me quieres escuchar un momento. Primero hace seguir y luego hizo parar. Claro, pero es que no lo puede hacer eso. Es un error técnico. ¿Por qué no lo puede hacer? Claro, porque es un error técnico. Si tú has mandado a seguir, no puedes pararlo después. No. Otra cosa es que después, después dejas seguir la jugada, mete el gol y efectivamente es revisable y seguramente hubiera quitado bien, bien. Pero es un error técnico lo que hace. O sea, él manda a seguir. Tú no puedes cortar cuando está empezando el contraataque. Cuando además dices, hombre, es que se han dado un golpe en la cabeza. Es que es una lesión. Eso te lo compro. Bueno, claro. Eso te lo compro. Claro que es un error. Pero es un error. Pero es que hay una cosa que es fundamental, de verdad. Cada vez que juega al Madrid, si hay alguien que ve con objetividad el partido, somos María José y yo. Vosotros vos, olvidaros. No, no, claro. Claro, no, no, efectivamente. Pero Pablo... A ver, Tilo, es que te pierdes en el detalle. Yo quisiera que... Estoy diciendo, no me estoy perdiendo en el detalle, estoy dando datos. No, pero digo, pero no me digas que me pido en el detalle. Yo estoy diciéndole a Monge que el otro día el arbitraje fue un desastre. Y fue un desastre sobre todo contra el Real Madrid. O sea, y no me puede decir que es que hizo un buen arbitraje. No. No hizo un buen arbitraje. ¿Por qué contra el Real Madrid? ¿Pero por qué? Pues para mí sí. Porque el 90% de las decisiones las pitó al revés. O sea, las pitó al revés. Mira. ¿O no las pitó? Siro, vamos a ver. Mira, me parece muy bien que opines que de Burgos-Bengochea es un desastre. Vale, te lo compro. Correcto. Yo no lo comparto, pero bueno, te lo compro. Por lo menos no es más desastre que otros. Yo considero que el nivel del arbitraje español, insisto, y no reinterpretes lo que estoy diciendo, considero que es deficiente. En general, dentro de esta deficiencia hay árbitros mejores y árbitros peores. Y creo que benefician más a los grandes que a los pequeños. También es una realidad tangible. Dicho lo cual, me parece que está muy bien que tu valores que de Burgos-Bengochea no es un buen árbitro. Lo que me parece mal es que ya apostilles. No, no, pero es que contra el Madrid peor. No, es que no es eso. Es que son malos y son malos. Yo el domingo pasado lo vi con mal arbitraje. Segundo, cuando un árbitro es malo, perjudica a los dos. Mira, Bellingham no tenía que haber acabado nunca ese partido. Nunca. Nunca, porque esa entrada era de roja. Y lo acabó. ¿Mala decisión? Mala decisión. También si lo pones, lo sometes al criterio público, el 80% de la gente no madridista te va a decir, o el 90% te va a decir, efectivamente, no debería haber acabado. Bueno, ¿y a quién perjudicó? ¿A quién perjudicó? A Sevilla, ¿no? Pues ya está. Entonces, al final te vas dando cuenta de que si tú vas calibrando, vas poniendo en una balanza, un mal árbitro lo es con los dos equipos. No perjudica a uno o al otro, perjudica a los dos. Mira, lo de Bellingham, lo de Bellingham, también juzgado por el 90%, no, no, no es opinable por mí, es opinable por, o a ver si en algunas cosas le hacemos caso a los árbitros y a otros en el 90% de los comentaristas arbitrales que hubo, lo de Bellingham, no era de tarjeta roja. Yo escuché a dos, yo escuché a dos, y los dos dijeron que eran tarjeta roja. Yo escuché a bastantes más y dijeron... Bueno, entonces, si era naranja ya no era roja. Ya no era roja. Ya tenía dudas. Pero si yo esas cosas... Ya tenía sus dudas, ¿no? O sea, no, te voy a dar por bueno, te voy a dar por bueno, escúchame, escúchame, si te voy a dar por bueno hasta que seguramente merecía roja. En el total de las decisiones, no, no, pero es que si le voy a dar por bueno. ¿Cómo no la has sacado? No, 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 que te digo que lo voy a dar por bueno, no, que digo... Pero si yo lo que estoy evaluando del arbitraje... Si yo lo que voy a evaluar del arbitraje del otro día es que en el 90% de las jugadas que podían ser dudosas incluso, en todas se decantó a favor del Sevilla. O sea... Que no, hombre, que no, que no, que no, Ciro, por favor. Ah, bueno, vale, pues nada, nada. Ciro, que no se puede. Que no es eso, hombre, Ciro, por favor. Ancelotti, Ancelotti, ¿cómo consideras tú a Ancelotti? ¿Cómo es Ancelotti? A mí me caes, me caes. Es un tío nada, no tiene nada que ver con Mourinho, no tiene que ver nada con Xavi, que esté quejándose todo el rato, no tiene nada que ver con ningún otro, ¿no? Un caballero, ¿no? Para desquiciar a un tío como Ancelotti, o sea, ¿cómo debió ser? O sea, ¿cuántas veces has visto desquiciado como estaba el otro día Ancelotti? O sea, ¿cuántas veces? Esta temporada Ancelotti un montón de veces, pero con su propio equipo, le he visto con su propio equipo, porque empieza a ver lo que pasa en defensa, y se vuelve loco. Pedro Pablo, dime. Desde el cariño que te tengo, a ti y a todos. El otro día estuvo fatal, tu amigo Richi, fatal. Mira, que lo digo desde el cariño, igual que yo estoy fatal Díaz, pero estuvo fatal. El otro día hizo cosas que son sospechosas, son sospechosas de que no estaba en un equilibrio perfecto emocional. ¿Tú me entiendes? Yo, por supuesto, descarto otras cosas. Yo me refiero a que yo creo que la presión le pudo, de tal manera que si pita el penalti de Navas a Vinicius, iban a caer sobre él mil hostias de... Míralo, esto lo hace porque como han dicho que... Y entonces, eso te haga rota. Yo estoy seguro que... No conocéis. No conocéis a los árbitros. Yo no conocéis a los árbitros. ¿Por qué no? Es que no los conocéis. Tengo 40 años en esto. O sea, yo tenía un amigo árbitro. Pues habla con ellos. Espérame, que te voy a contar una. Te voy a contar una, hostia. Yo tenía un amigo árbitro. ¿Pero qué es lo que no conocéis a los árbitros? ¿Cómo son los árbitros? Era de la Leti. Son seres inmaculados, superobjetivos, que nunca se dejan llevar por los sentimientos. O sea, no tienen colores, no tienen ningún tipo de sentimiento cuando saltan al terreno de juego, ¿no? Esto es como los jueces, ¿no? En la justicia ordinaria, los jueces son seres que no tienen... Cuando toman una decisión no se dejan llevar por ningún sentimiento. Nada. Yo creo que lo que tenéis que hacer vosotros dos es una lista... ¿Y de Burgos vengo de chias antimadridista? ¿De Burgos vengo de chias antimadridista? Que no lo sé si es antimadridista o no. A mí el otro día, te digo, no sé si influenciado, como diría Mourinho, ¿por qué? No lo sé. No sé si fue influenciado por el vídeo. No sé si fue influenciado por algunas declaraciones que se hubieran hecho. No lo sé por qué. No lo sé por qué. Pero el otro día perjudicó al Real Madrid en un montón de decisiones. Quizás por lo que sea, porque estaba cabreado con el vídeo del Madrid. Por un montón de cosas, ya está. O sea, y por eso yo digo que el Madrid no tiene que hacer vídeos. Porque creo que no le beneficia, al contrario, le perjudica. Ya está. Nada más. O sea, para mí no me podéis vender. Es igual que lo de Medina Cantar. Pero es que ahora... Todos los árabes no somos limpios. Todos somos honestos. Todos somos maravillosos. Bueno, oiga, es la única profesión en la que no hay garbanzos negros y no hay gente que se pueda dejar influenciar. No hay ninguna. Es la única profesión. No existe en el mundo. Y ahora se produce, Siro, el efecto frontón. ¿Cuál es el efecto frontón? Llegamos al Clásico y Gil Manzano es madridista. Entonces, ahora, como Gil Manzano es madridista, según lo que he leído toda la mañana en nuestros queridos compañeros de los medios de Barcelona, a los que tengo muchísimo cariño. ¿Cómo llega Gil Manzano al partido? ¿Cómo llega, monje? Llega tranquilo, nervioso. A ver si le voy a cagar a favor del Madrid. A favor del Madrid. Te has equivocado. A ver si le voy a sacar una roja a Abby. No es el efecto frontón. En una de esas que hace. No es el efecto frontón. Es que es eso lo que pasa. Es el efecto espejo. No es el frontón. Es el espejo. Es el espejo. Es el espejo de Madrid y ahora gollo lo mismo. Ahora me vuelve la hostia. Ahora me vuelve la hostia. Esto estaba escrito. Gil Manzano, después de ver yo lo que estoy diciendo. Era igual Gil Manzano. Pero, monje, monje, a ver si ahora esto lo ha provocado. Monje, monje. Aunque, digo a Gaby, vamos a la cordillera. Monje, a ver si esto ahora lo ha inventado el Madrid. Tiene que haber sangre. O sea, yo no. No, pero tampoco el Madrid solo. O sea, en Barcelona, igual que en Madrid, se ha presionado a los árbitros desde tiempos inmemoriales. O sea, desde los periódicos, con declaraciones, con no sé qué. O sea, mira, se ha presionado a los árbitros hasta comprando al vicepresidente arbitral. O sea, hasta sí se ha presionado a los árbitros. El árbitro del Atlético de Madrid de ayer, que es antiatlético también, el que expulsa de polvo en la segunda varilla. Ese que es también de antiatlético. Y eso que tiene que ver. ¿Qué cojones tiene que ver? No lo sé. Porque los árbitros no van contra los equipos. Pero a lo mejor sí. Porque lo que quiero decir a ti y a Pedro todo el rato es que los árbitros no van contra los equipos. Que se pueden equivocar. Pero no van contra los equipos. Pues, oye, la mayoría no y algunos sí, porque no son seres inmaculados. No, pero escúchame, es verdad que no son seres de luz. Que no son seres de luz. Es que aquí parece que les haya que ponerlos en un pedestal y ponerles un áurea porque son santos. Pues, joder, pues habrá, la mayoría no, pero habrá algunos que sí, ya está, coño. Lo que tampoco, lo que tampoco me vale, no son seres de luz, pero lo que tampoco me vale es que cuando consideramos que ha pitado perjudicando a nuestro equipo, es que entonces es anti no sé qué. Y cuando no es anti no sé cuántos y cuando no, no somos capaces de decir no, no, es un árbitro que ejerce mal su trabajo. Que es malo, que es que es malo. No, eso no lo podemos decir. Entonces es que perjudica al Madrid o perjudica, no. No, eso menos, sabes, sí. Es que cuando uno es malo, es malo. Maríajo, Maríajo, yo que te encanta tanto el Atlético de Madrid y el Barça y cosas de estas, pero sí es válido, ¿no? Que se diga que así así gana el Madrid, ¿no? Como ha estado 60 años diciéndose, entonces, entonces, o sea, entonces sí, ¿no? Entonces vale, ¿no? Esa crítica. Pero eso es un cántico popular. Esa crítica vale, ¿no? No, pero digo, en los medios de comunicación también se ha seguido esa película. No, pero no, pero que esa película, pero que escúchame, que en los medios de comunicación, que en los medios de comunicación ha sido apoyado que el Madrid era el equipo del gobierno. O tú no lees los periódicos, o tú no escuchas las radios, ¿no? No, eso no lo has oído nunca, de que el Madrid era el equipo del gobierno y el equipo de Franco y que ganaba las ligas por los árbitros. Vale. O sea, ahora sí, ahora creemos en los árbitros, antes no. Y ahora también estoy escuchando que todos los arbitrajes que perjudican al Madrid son por Negreira y me parece la misma barbarie. Me parece una gilipolleta. No, 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 ¿no sabes cuál es la diferencia? No, 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 evidentemente, no, claro, no, no, pero… Údguese, údguese y condenese, pero no lo utilicemos para todo lo que… Para tapar nuestras propias… Pero ¿en qué lo estamos utilizando? ¿En qué estamos utilizando? Para todo, porque es la pieza como dice. Pero si el que lo está utilizando es Joan Laporta. El tema Negreira, el que lo está utilizando a su favor es… Ahora el tema Negreira, el que lo está utilizando es Laporta. ¿Quién lo está sacando cada dos por tres? ¿Quién lo saca cada dos por tres? No, Maríajo, escúchame una cosa. Pero, Siro, por favor, por favor, por favor, que participo en un montón de tortulias como tú. Y tú sabes que cuando se acaba el argumento de defensa de mi equipo, entonces me voy por el tema Negreira. Que ya lo saco de forma tan social. ¿Tú escuchaste el sábado a Laporta? Sí, me parece vergonzoso. Vale. ¿Tú escuchaste hace un mes y medio a Laporta? Sí. ¿Escuchaste a Laporta hace cinco meses? ¿Escuchaste a Laporta si constantemente está sacando el tema Negreira? Diciendo que es que quiere hundir al Barça y ensuciarle la imagen del Barça y esto. Yo cuando hablo de Burgos Bengoetxea, lo jugó por el arbitraje. No estoy diciendo que es que sea porque Negreira le ha influido. Pero no es exclusivo tuyo. O sea, yo no te estoy acusando a ti de tirarme de tema Negreira. En los vídeos que utiliza Real Madrid y Televisión te voy a hacer el medio más afín a Real Madrid, ¿vale? El más crítico de los árbitros. Tú en Real Madrid y Televisión, en algún momento cuando se hace la crítica de un arbitraje, ¿se habla de Negreira, de la influencia de Negreira? Se habla, este señor en los últimos cinco partidos o en los últimos diez partidos o en los últimos veinte partidos ha perjudicado a Real Madrid. No se dice, ha perjudicado a Real Madrid porque es que, claro, es que es un hombre que está influenciado por Negreira. No se ha dicho, no se dice. A mí no me interesa lo que dice Real Madrid y Televisión, lo que vende como información y es propaganda. Que no estoy hablando de eso, que estoy hablando de que cuando los periodistas hablamos en las tertulias y queremos decir lo mal que ha arbitrado un profesional en contra del Madrid, siempre se saca colación de una forma o de otra el tema Negreira. No es verdad. Siempre. No es verdad. Siempre. No es verdad. Siempre, claro. No es verdad. Vamos a ver. Que no es verdad. Por favor. Bueno, luego por interna te voy a dar una serie de nombres y ahora no. Dame todos los nombres que tú quieras. Dame los nombres que tú quieras. Dame los nombres que tú quieras. Si lo que me vas a hablar es de un programa, si la línea informativa no lo has sacado tú desde que sacamos el nombre de Negreira. Yo te digo, yo Negreira, para valorar lo que ha hecho de Burgos Bengochea, no saco a Negreira. Para nada. Para nada. Ni saco a Gil Manzano ni saco a nadie. Vosotros el comentario de los árbitros pitan a favor del Barcelona y en contra del Madrid porque todavía la sombra de Negreira salpica árbitros que todavía… Pero ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? Todavía están… Todavía están… ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Eso no lo has escuchado. ¿En una bazofia de programa? No, si tú lo que escuchas es una bazofia de programa, pero eso no es la línea general de los medios de comunicación. ¿Pero es una bazofia de programa? No, perdón. No, claro. Es un programa, ¿no? Bueno, pues escúchame, María José. Es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano. Dime, dime en dónde se utiliza, para analizar el arbitraje de ahora, en dónde se utiliza el nombre de Negreira. Dímelo, ya está. Si es tan fácil como eso. ¿En todas las teorías en las que el presidente del Barcelona? ¿En cuáles? ¿En cuáles? En la COPE. Yo estoy en la COPE. Yo, cuando he tenido que criticar a un árbitro, no he hablado del tema Negreira. Si hemos tenido que hablar del pasado, sí. Si he tenido que hablar del pasado, sí hablo de Negreira. Sí hablo de Negreira. Y sí recuerdo que, por ejemplo, ha estado 70 y pico partidos el Barça, así que le pitaron un penalti en contra. Yo sí hablo de esa etapa. Bien. Bien, lo que no hablo es de mezclo ahora. Y en la cadena C también lo oigo a veces. Y yo no oigo a la gente que utilice el tema Negreira para los arbitrajes de ahora. No lo oigo. ¿Qué quieres que te diga? Ah, vale, vale. No. Ah, no, pues me de mentir. Entonces sí queremos ser yo que oigo. Pues sí, seguramente. Seguro. Sí, 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 seguramente. Vale, vale, vale. Yo creo que… Si no has escuchado eso, no hay nada más que hablar. ¿Qué vamos a hablar? Escúchame, María José. ¿Y tú no has escuchado eso? No, no, no. Yo os aconsejaría a los que no sois del Madrid que no creéis el nuevo complejo Negreira. A ceros. A ceros. Es que no es que seamos del Madrid no seamos del Madrid. Ahora resulta que va a haber un complejo Negreira, no. Y lo vais a utilizar, además, para cualquier cosa que se mueve. Bueno, pues… A los que… De que vengochea el otro día, yo no le vi, yo no le vi lúcido, le vi totalmente condicionado por el entorno, por la semana, por lo que se había hablado de él. Yo le vi nervioso, algo desilvanado y no nada valiente, o sea, cagón, para decirlo así, mejor de decirlo, pero cagón. Y escucha, que me gustaría quedar con él, invito a comer y tal, pero estuvo, no le vi bien. Y creo, y creo, que lo del sábado, lo del sábado, como no sea que Gil tenga, se aísle, se meta en una burbuja y tenga un buen rollo mental, va a pasarlo mal. Ya está la excusa. Va a pasarlo mal. Escucha, que no sé si estabas cuando he leído los titulares del Sponial Mundo Deportivo de esta mañana. Los he visto esta mañana, yo. Yo de verdad, pero… El árbitro que ha pulso a Neymar, no sé qué, Lewandowski, no sé cuántos… Suárez, tal, y hasta Joao Félix. Hostia, tío. Ya que el programa… Entonces, lo que digo yo es que se está dando la vuelta a la cosa, de tal manera, que parece que ahora es el Madrid el beneficiado de todo este lío. Hostia, no me jodáis. Si el sábado pasado no le pitan el penalti del siglo a Vinicius, ¿qué puede pasar este sábado en Barcelona? Yo confío. Espero que Gil Manzano, sinceramente, esté… Ya estamos. Está equilibrado, estabilizado… Y que no tenga ningún pudor, ningún pudor a sacar la tarjeta roja a quien tenga que sacársela. Bueno, yo, como es… Hoy va de consejo el programa. Estoy oyendo. Es un consejero sentimental y profesional y de todo este programa por la tinta hoy. Pues yo recomiendo a la gente del Madrid que cuando no sale el resultado que quieren, pues que no tenga la culpa al árbitro, el césped, la cubierta o el cha-cha-cha. Que igual el Madrid ha hecho cosas mal ese partido. Porque es que yo, por lo menos, cuando pierde el Atleti, pues sé, porque ha perdido. O entiendo más o menos porque ha perdido. Escúchame, y el Madrid, ¿tú crees que no? ¿Tú crees que el año pasado cuando pierde con el Girona o cuando empata con no sé quién… Siro y 49 y 49 y hablando de Ricardo de Burgos Bengochea y de que, entre comillas, le fastidió al Madrid. No, no. De Burgos Bengochea ha salido porque tú has sacado el tema de Burgos Bengochea. Estábamos hablando del arbitraje del próximo fin de semana. O sea, y de… ¿Estabais hablando? Sí, claro. De Gil Manzano. De Gil Manzano, claro. Porque Pedro Pablo, lo acaba de decir, ya está diciendo, lo ha dicho, que si el Barça gana es porque Gil Manzano ya le está dando vueltas al sistema este que se ha promovido desde Barcelona. No, de Gil Manzano no tenga problema. En Barcelona están haciendo lo mismo que ha hecho el Real Madrid con sus vídeos. Y yo, insisto, no estoy de acuerdo con los vídeos de Real Madrid Televisión y yo no estoy de acuerdo tampoco con la campaña que se está empezando a hacer en Barcelona con esto. Lo digo simplemente. El tema salió porque a María José sí le parece mal lo de Real Madrid Televisión, pero sí le parece bien que lo haga el mundo del Sport con el árbitro de Gil Manzano. Por ahí ha salido todo. O sea, por ahí se ha salido todo. Pedro Pablo ha estado diciendo que ya están llorando en Barcelona con el tema del arbitraje y María José ha dicho, hombre, eso es normal que un medio tradicional, es que además están dando números y no están inventándose nada y tal. Y yo digo, tampoco Real Madrid Televisión se inventa nada. O sea, están dando imágenes y datos. A mí me parece normal que un club, y a mí me parece normal que una institución diga a nosotros nos han echado a 10 mientras a los otros han echado a 4. Eso es un dato. Y me parece mal lo que pueda venir después. Claro. Si me parece mal, tachar a un árbitro de anti-madridista o de anti-cule o de anti-no sé qué. Me parece mal. ¿Te parece mal? Me parece mal. Si lo que hace Real Madrid Televisión… Y me parece mal cuando lo hace el Madrid, el Barcelona, el Alenio o el Sun Sun Corda. Bien. Pues esos mismos medios que tú dices que está bien que lo hagan, también ahora están acusando a Gil Manzano de ser madridista. Vale, pues entonces será igualmente criticable lo que hacen unos que lo que hacen otros. Lo que pasa es que tú, dependiendo quién lo haga, ¿te parece bien o te parece mal? Bien, pues ya está. No, te estoy diciendo que me parece que eso no se discute cuando te están dando un dato histórico que está ahí. Y que lo que me parece mal es el punto de valor. Yo no estoy defendiendo a la prensa madridista por encima de la prensa plenia, a la prensa blaugrana por encima de la prensa plenia. Que también da datos. Que no es cierto, que no es cierto, que no es cierto. Que los comentaristas afines, que los comentaristas… Un segundo, acabo, porque no voy a insistir 20 veces sobre lo mismo para que reinterpretéis lo que os da la gana. No, lo voy a decir una única vez ya más. Si lo entendéis, lo entendéis y si no, mala suerte. Vale, mala suerte. A los comentaristas afines al Madrid, los periodistas afines al Madrid, se aferran a cualquier cosa, a cualquier cosa para arrimar el asco a su sardina. Y si tienen que criticar a un árbitro y tacharlo de antimadridista, lo van a hacer antes, durante y después. Y a mí eso me parece mal. Que a posteriori, después de un partido, tú seas capaz de decir de Burgos Bengochea se equivocó porque no pitó un penalti, bajo mi punto de vista, no pitó un penalti a Vinicius. ¿Te vale un dato? ¿Te puedo dar un dato? Me parece correcto. ¿Te vale un dato? Me parece correcto. Me parece normal. Te valdría un dato para quitarle la razón a los medios que acusan a Gil Manzano, que a ti te parece bien porque son con datos de madridista. Si te digo no, no, te digo. Que es el único árbitro, yo creo que en la historia, o en la historia moderna del fútbol, que le ha pitado tres penaltis en contra a un mismo equipo, que son datos, después evaluaremos, para mí, de los tres, me parece que fue uno. Vale, pues vale. ¿Eso te vale? Vale, pues os lo han pitado tres, sí, pero claro que me vale. Hombre, pero es que los datos… Mira, ¿sabes lo que no me vale? No, no, no. ¿Sabes lo que no me vale? A mí el dato de que el Barcelona ha ganado el 60% de los encuentros que le ha arbitrado Gil Manzano por el 80% que ha ganado el Madrid cuando le ha arbitrado Gil Manzano, para mí eso no es un dato válido. ¿Cuáles son los válidos? Pues era que ha jugado mejor o peor. Si el árbitro es pro o anti, ¿cuál es el dato? Ninguno. Si es pro o anti, ninguno. Ninguno. Si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, los que deriven de su papel durante el partido. ¿Y qué datos son los que no cargan el ambiente, que no se busca presionar al árbitro, como hace Real Madrid Televisión? ¿Cuál es lo que tendrían que expresar para no considerar que están presionando al árbitro de cara al partido? Pues los juicios de valor, los calificativos, este árbitro es antimalista. O sea, los datos no. Sacar solo tendenciosamente, sacar tendenciosamente imágenes de todos los errores y no de los aciertos. Eso no es que me parezca. Eso es tendencioso. Déjame decir una cosa. Eso es tendencioso. ¿Puedo decir una cosa? Escuchadme. Vamos a ver. Lo digo con cariño, que yo a mis compañeros les respeto a todos. Vamos a ver. Mundo deportivo. Unos minutos después de Gil Manzano ser designado tal. Texto. Gil Manzano ha expulsado a 10 juguetes tal, tal, tal. La obra maestra de Gil Manzano comenzó con la roja al uruguayo Luis Suárez. La obra maestra. ¿Eh? Si no. Mundo deportivo. Espera. Gil Manzano tiene el dudoso honor de ser el único árbitro que ha expulsado a... Se te oye. También sí. Sí. Se te oye mal. Se te ha cortado, Ada. No es, sino que... ¿A mí? Sí, se te entrecorta. No sé si es un problema. Ponte en 4, en 5G si puedes. Igual en vez de internet. ¿Pero me veis ahora? Sí, sí, te oímos, te oímos. Sí, lo estamos viendo además. Coño, hostia, pero justo esto no son valoraciones. Hostia, es que esto es como realmente televisión, pero en el mundo deportivo, en texto escrito, media hora después de ser designado. Yo, insisto, con cariño a mi gente del mundo deportivo, ¿eh? Pero lo que es decir es que todos... Real Madrid... Real Madrid... Aquí no unos son... Pero vamos a ver... Unos no son tendenciosos y otros no. Aquí todos están en el saco, por lo que veo. Pero Pablo, por favor, Real Madrid, ¿televisión de quién es? ¿Del Real Madrid? Escucha, pero que Real Madrid y Televisión... Pues será normal, ¿no? Pero será normal que barra para su casa. Ah, no. No, no. Ah, no. Desde la página web del Athletic Club de Bilbao, ¿qué hacen? Poner a parir al Atleti, ¿no? En la vida han hablado de... No, 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 te digo. En la página web del Athletic Club de Bilbao, ¿qué hacen? Poner a parir al Atleti. Yo te estoy hablando de los vídeos. No, pero digo, me da igual. Es que... Es que... Yo digo que Real Madrid y Televisión... Real Madrid y Televisión... Pertenece al Real Madrid. O sea, pues... Pues ya estaba... Tirará para su casa, ¿no? O sea, en la página web del Athletic Club de Bilbao, seguramente, cuando hacen la crónica del partido, no son igual de críticos que serás tú cuando estás viendo el partido, ¿no? Pero que te estoy hablando de los vídeos, Ciro. Bueno, pero será igual. Es que no puedo compararlo con Atlético de Bilbao porque no tiene Televisión. Joder, ya lo sé, que estás comparándolo con los vídeos. Ya lo sé. Pero que le estoy diciendo que no es normal. Pero que, repito, que yo digo que no los tendría que hacer, José Manuel. Pero, digamos, lo que no voy a defender o criticar es a Real Madrid y Televisión por hacer los vídeos, que lo hago, y defender que el mundo deportivo lo está haciendo cojonudamente. No. Pues ya está. Real Madrid y Televisión... ¿Será más normal que lo haga Real Madrid y Televisión que no que lo haga el mundo deportivo? Ah, no. No. No es normal. Perfecto. Ah, bueno. Bien. Pues defendemos eso. Ya está. Perfecto. Vamos a ver. Tal cual. Por supuesto que no. Perfecto. Real Madrid y Televisión es el Madrid. Punto. Ah, pues ya está. Y lo que se dice en Real Madrid y Televisión está habilitado por quienes mandan en el Real Madrid. Bien. Cuando hacen esos vídeos están... Que un club no puede hacer eso, es lo que te está diciendo, monje. Que un club no puede hacer eso. Que un club no puede hacer eso. Pero escúchame, que eso lo diréis vosotros. Y yo también lo puedo decir. A mí no me gusta. Pero para mí es más grave, para mí es más grave que lo haga un medio independiente, entre comillas, que no está escrito a nadie. O sea, eso es más grave. Periodísticamente, como periodista, a mí me parece peor. Ah, bueno. Vale. Ya está. Perfecto. Déjame que... Un club no puede tachar a un profesional de antinada. Si tiene algo que hacer, que lo haga donde lo tiene que hacer, que se queje ante la federación, que lo que sea. Escúchame, que seguramente tenemos un punto... Tiene herramientas. El propio Florentino Pérez, y esto lo sabemos todos, cuando no ha estado de acuerdo con algo, ha llamado al infame señor Rubiales, cuando estaba entonces, para decirle, esto no me parece bien, ¿de acuerdo? A mí eso me parece, hasta cierto punto, bueno, digamos, permisible. Permisible, ¿vale? Sí. Dejémoslo ahí. Pero que lo hagas públicamente, a través de tu canal, como representante de tu club, o sea, a mí esto no me parece bien. Porque es semana tras semana, no es para que no apuntes de algo. Es semana tras semana. Es un club, eso no lo puede hacer. Un minuto. Un minuto. O sea, te parece grave lo que hace el Real Madrid Televisión, pero lo otro te parece bien. Me parece que un club esté sistemáticamente... Escúchame y no estés con... Te da igual, te da igual. No, es que es lo que estás diciendo. Un club, pero déjame que un club sistemáticamente, semana tras semana, un club esté metiéndose, criticando una labor, a teoría, una labor arbitral, me parece un club. La televisión de un club. La televisión de un club es el club. Pero es la televisión de un club. Pero que es la televisión de un club. Como la web. Como la página web. La web de un club es el club. Claro. Pues efectivamente, es el club. Claro. La web es el club. La televisión también es el club. Claro. Pues ya está. Me parece mal. Me parece lamentabilismo. Claro. Y yo he visto en la página web y en el canal de televisión de YouTube del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña y del Atlético de Madrid en la página web que barren para casa. O sea, ya lo sé que a lo mejor no es lo mejor. Pues ya está. Pero yo lo que no voy a hacer es poner en una balanza lo que hace Real Madrid Televisión, que yo soy partidario de que no se hicieran vídeos y no voy a aplaudir lo que hace un medio en teoría independiente. Joder. O sea, es que esa es la realidad. No, no estoy aplaudiendo. Pero no, tú sí. Tú al principio has dicho que estaba bien. Dejadme hablar. Dejadme hablar, por favor, un segundo. Yo lo que he dicho es que no mienten. María José, dejadme hablar un segundo. Cuando dan datos no mienten. Es lo que he dicho. Joder. Oye, ¿se escucha mi micrófono? Sí, José, dime. Estoy intentando intervenir hace cinco minutos con este tema. Dicho lo de los vídeos de Real Madrid Televisión, que a mí no me parece que lo tiene que hacer Real Madrid, pero por una sencilla razón. Porque el Madrid, el Madrid, y aquí, yo no sé si estará de acuerdo conmigo, María José, yo he tenido muchas oportunidades de trabajar con el Madrid, tanto en fútbol como en baloncesto. Es un club ejemplar, es un club top. O sea, no te tratan mejor en ningún sitio del mundo como en el Real Madrid. Es una pasada cómo funciona ese club. Es, vamos, para mí el mejor del mundo. Y me extraña que el Madrid haga eso. Pero me extraña porque no es el estilo del Real Madrid hacer eso. El Madrid puede hacer muchas cosas que a la gente lo interpretan como ya hasta aquí los del Madrid. Pero Madrid es el mejor club del mundo en muchas cosas. Y el tema de prensa es número uno. Y a mí me extraña que hayan permitido hacer eso en el Real Madrid Televisión. Punto, Siro, ya está. Vale. ¿Puedo hablar ahora? Por supuesto. Bueno, mira, difiero de ti. Entre otras cosas, en que en los últimos años sea un club ejemplar en el trato con la prensa. Y sé que lo que estoy diciendo me puede perjudicar porque yo narro partidos en Real Madrid Televisión. No, no estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con María José y contigo y lo vengo diciendo que yo no haría los vídeos. Yo no haría los vídeos. No haría los vídeos. Pero dicho eso, me parece más criticable que esa presión hacia los árbitros que intenta el Real Madrid con los vídeos. Me parece más criticable que lo haga un medio de comunicación en teoría independiente que no que lo haga Real Madrid Televisión. Que al fin y a la postra efectivamente se debe a un club. Pero que eso le pasa con comunicados, con informaciones, con imágenes, con informaciones que se trasladan. Pero en un montón de clubes. O sea, es que cuando tú lees la crónica de un partido, yo qué sé, del Deportivo de la Coruña en su página web, evidentemente no es nada crítica. Evidentemente tapan las cosas que se han hecho mal. Evidentemente miran para otro lado. ¿Por qué? En eso estoy de acuerdo. Entonces, no van a ser igual de críticos que la voz de Galicia o la coz de Galicia, como yo la conozco, o el ideal gallego. O sea, no van a ser igual de críticos. ¿Por qué? Porque se deben a un club y son, digamos, el medio de comunicación de ese club. Ya está. Entonces, a donde yo voy es que lo que yo creo que no se puede defender por muchos datos que den o por muchos datos que no sé cuánto. O sea, por un lado decir que está muy mal hecho lo de Real Madrid Televisión y por el otro decir, nada, pero lo del mundo deportivo está bien porque están dando datos. Ah, bueno, pues cojonudo. Pero, vale, para mí me parece igual de grave o más. A mí me parece más grave. A mí me parece más grave. Yo puedo decirte, Monge, mira. Como periodista, además, ¿eh? Lo del tema de Real Madrid Televisión, yo creo que responde a que hay dentro del propio club, hay una línea un poquito más agresiva que la del presidente. Ideológica, digo, estratégica, ¿vale? Que lidera... Yo no lo tengo tan claro, ¿eh, Pedro? Yo no lo tengo tan claro. Yo no lo tengo tan claro. Igual que digo una cosa, digo la otra. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo he hablado con Florentino. Sí, sí. Pero yo también te digo una cosa. No se mueve nada en el Real Madrid sin el visto bueno de Florentino Pérez. No, 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 no. Siro, ojo, he dicho. No he dicho que no lo sepa. He dicho que hay una línea que gana esta batalla. Que dice, hay que hacerlo así. Esto queda de tiempos atrás. Tú lo sabes, Siro. Vuelves a devolver señal, Pedro. Es que no sé si tienes algo conectado, algo que... ¿Estás entrando por el ordenador? ¿Estás entrando por el ordenador? Sí, me voy al móvil, espera. ¿O por el móvil o algo? ¿Al móvil o algo? Me voy. Bueno, ¿me oí muy mal? Sí, es que te devuelves sonido constantemente. Vale, intenta abrir por el teléfono. A ver si él tiene puesto de auriculares, escucharlo por el ordenador en vez de... Claro, no lo sé, no lo sé. Bueno, Maríajo, que me parece que ibas a hablar tú, ¿no, Maríajo? No, 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 monje, que el pobre no ha hablado. No, yo es que no tengo mucho más que añadir. O sea, que yo entiendo el planteamiento que... Es una comparativa entre lo que pretendes decir de los medios, digamos, asépticos y un medio adscrito a un... A ver, a mí me parece mal en las dos situaciones, que es lo que te quiero decir. O sea, a mí me parece mal en las dos situaciones. O sea, que se intente presionar... A ver, una cosa... Sí. O sea, al final... Una cosa es quejarse, Ciro. Una cosa es quejarse. Y otra cosa, la manera de quejarte y sobre qué quejarte. O sea, yo quejarte, insisto, de que un árbitro lo ha hecho mal, pero sí es que tenemos que hacerlo, porque tenemos que comentar los partidos a posterior. Y pues, oye, se ha equivocado. Pues en esto bien, en esto mal. Se ha equivocado más a favor de uno que de otro. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que un club, un club, tres días antes de disputarse un partido, dos días antes de disputarse un partido, saque un vídeo que luego lo comenta todo Cristo. Que yo no veo. O sea, te he de decir que no veo. Yo hablo sobre los comentarios que hace gente que sí que los ve y que participa de esos vídeos, para justificarlos. Que a partir de eso se intente condicionar a un árbitro. O sea, es más, a lo mejor ni se intente condicionar, pero se acaba con el árbitro. Pero es que eso lo han hecho todos, de una forma o de otra. ¿Cómo lo intentó el Barça? Pagando al vicepresidente del comité de lengua arbitral. Intentó influir. ¿Ves cómo saca ese tema de Greira? No, porque tú dices de que intentan influir. Pero que lo han hecho todos. Cuando saca un comunicado el Atlético de Madrid, cuando saca un comunicado el Atlético de Madrid, lo hace con los medios que tiene. Pues es un comunicado. O filtrando una conversación. O dando el visto bueno. Filtrar una conversación para presionar a los árbitros. Y el Atleti supongo que lo hará de otra forma. No, para presionar a los árbitros no. Para cambiar el sistema. Para cambiar un sistema que el Atlético de Madrid considera que es injusto. Ah, vale, vale. El Atlético de Madrid lo hace para cambiar el sistema. Para que sea más justo y equitativo con todos los equipos. Para que sea más justo. Ahora, cuando le benefician contra los Asuna de Pamplona, no le veo que salga y diga, hay que equilibrar esto. Que pobre Osasuna, que le hemos jodido el partido. Claro. No, no. María Jorge, de verdad. No pones de apellido. De verdad, no lo pongas tan fácil. Un feo. En Real Madrid Televisión, allí no hay firma. Allí no hay firma. Pero perdón, sale de Real Madrid Televisión. Es el club. Allí no se suscribe. Claro. Claro. Pero vosotros en Madrid lo haces sistemáticamente semana tras semana. No me jodos. A ti te parece normal. A mí no me parece normal. Otra cosa es que un club que está hasta las narices. Un segundo, que acabo ya. Hasta las narices. De que cada vez que se enfrenta a otro equipo, se vea perjudicado, en un momento dado, yo puedo estar de acuerdo o no, pero en un momento dado, lance un comunicado público, público y firmado, quejándose de cosas concretas. No es lo mismo. Bueno, escúchame, Real Madrid Televisión, según tú, el Real Madrid, por eso te molesta que hagan esos vídeos. O sea, cada uno utiliza los medios que tiene. El Real Madrid tiene una televisión y desgraciadamente el Atlético de Madrid no la tiene. Claro, utilizan otros medios. Cada uno utiliza los medios. Es lo que te digo, que cada uno utiliza los medios que tiene a su alcance. Y por eso te sacaba lo de Negreira. O sea, lo de Negreira en su día. Pero ahora, pues, ¿cuáles son los medios que está utilizando? No tiene Barça Televisión. Y dices, bueno, no me hace falta. Tengo al mundo deportivo que ya me sirve de alta. Pero, Siro, Siro, ¿vos habéis dado cuenta de una cosa? Bueno, el tiempo que llevamos hablando de esto, de los árbitros, pero que el Bar vino para solucionar el arbitraje y se habla todavía más de los árbitros que antes. Bueno, pero ¿sabes por qué? Porque no lo hacen bien. Porque no lo hacen bien y porque, primero, hay ese secretismo, o sea, hay tan secretismo como que hasta hace cuatro días, y todavía lo siguen desmintiendo en algún momento, que nos hemos enterado que había una segunda salabar. O sea, hay un secretismo de que no escuchamos, porque seguramente si el otro día con De Burgos Bengoetxea escuchamos las conversaciones que tienen con los de arriba, seguramente habría menos polémica. A lo mejor sabemos cuando le dice a Vinicius que se ha equivocado, sabemos por qué se lo dice. Y a mí, por ejemplo, si se lo dice por la jugada en la que para el partido sin tener que pararlo, pues no me parece alarmante. Es decir, oye, pues ha reconocido el tío que se ha equivocado. En el mismo momento... Es que Estrada se está erigiendo en el pequeño Nicolás del arbitraje. Bueno, sí, a lo mejor porque es el único que tiene la independencia para hablar. Que no, que no. ¿Qué independencia? Yo creo que se ha creído el personaje directamente. Ah, bueno, vale. Así de claro. Ya salió el personaje, es el libertario aquí de los hombres de negro, y de verdad, me parece una cosa... Pues gracias a él nos hemos enterado de algo, José. A ver si es verdad. Ah, bueno. No, no, escúchame. Que es verdad, lo ha confirmado el propio Klos. Que es verdad, lo ha confirmado el propio Klos. Lo que pasa es que lo han dejado en evidencia porque dice, lo sabe todo el mundo. Lo saben los clubes, lo saben tal. ¿Klos de dónde es? No sé si es valenciano, no sé dónde es Klos, no sé si es valenciano, catalán. No lo sé. No sé si es valenciano. Creo que es valenciano. Está escrito sí al valenciano. Espera, que te lo he dicho. Valenciano, ¿no? Es que tengo una duda. Yo creo que es valenciano. Yo creo que es valenciano. Pero ¿por qué? No, a lo que iba. A lo que iba. El secretismo eso de que si existe o no existe. No, no, a Aragón es de Aragón. A Aragón es de Zaragoza, no. Zaragoza, vale. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver eso? No, no, es que... Es que también el colectivo arbitral, según regiones, es un lío, ¿eh? O sea, que por eso no... ¿Por qué esa es otra? ¿Por qué tiene que haber un árbitro de cada comité? ¿Por qué no están los buenos? Ah, bueno, claro, esa es otra. Esa es otra. Si yo... En eso vamos a estar siempre de acuerdo. O sea, ¿y qué hace falta más transparencia? Totalmente. E insisto, si el otro día Klos... Si el otro día Klos pudiera haber... O se hubiera podido escuchar la conversación con el VAR y con lo que dice, o que al final del partido pudiera salir y dijera, pues mira, me equivoqué, creo que me he equivocado técnicamente en la jugada en la que corté el contraataque del Madrid. Lo siento y ya se lo dije a Vinicius en el mismo terreno de juego. Pues seguramente si eso lo pudieran explicar, no estaríamos especulando si era porque reconocía que se había equivocado en el penalti, que yo no lo creo que le reconociera eso, porque si no, para mí sería más preocupante, porque dices, coño, si en 10 minutos te has dado cuenta que te has equivocado, no me vale, tío, no me vale que tengas esa justificación. Porque si te has equivocado y la reconoces en el mismo terreno de juego antes de irte al descanso, es porque has tenido una duda. Si has tenido una duda y tienes a alguien arriba que te puede ayudar, coño, consúltala con él. Si tú le reconoces en el campo que te has equivocado en no señalar penalti, es porque has tenido una duda. Has tenido dudas. Entonces, coño, teniendo el VAR, comentaslo. Por eso yo quiero creer que es en la jugada que corta el contraataque, pero que eso lo solucionaríamos y muchas de las polémicas que hay si los árbitros primero hablaran al final del partido y si no hablan, que se pudieran escuchar las conversaciones que tienen con el VAR. Pero las críticas serían las mismas, lo sabéis, ¿no? No, serían menos. Quiero decir que la transparencia bienvenida sea. Serían menos. No creo que no, porque no evitaría errores. No, no evitaría errores. Pero te ahorrarías especulaciones. Te ahorrarías especulaciones. O sea, porque tú después podrás estar de acuerdo o no. Y dirás, pues es opinable de que yo creo que tenía que haber pitado penalti o el otro diría que no es todo. Pero si el árbitro te da una explicación, habría muchos que dirían, oye, pues lo entiendo. Ya entiendo por qué no ha pitado penalti. Ya lo entiendo por qué. Ya sé, él ha considerado que el empujón no ha sido suficiente. ¿Sabes lo que pasa? Sí. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis bien ahora o no? Sí. No, yo, ¿sabes lo que pasa? Sí, lo que los árbitros, el comité técnico tiene para mí una mala política. Es la de blindarse. Hacen corporativismo. Se juntan, se encierran y no explican. Y eso no, en estos tiempos eso no funciona ya. O sea, yo creo que hay que ser mucho más transparente. Y ellos se apoyan unos a otros y no sabemos además si se apoyan incluso en el error. ¿Sabes? Es decir, tú cometes un error y encima te dicen los demás, los compañeros, que bien lo has hecho. Has estado fenomenal, ¿no? Yo creo que deberían de ser más abiertos y no ampararse unos a otros, ¿eh? No ampararse. Y si un tío se ha equivocado, se ha equivocado. Oye, que todo el mundo se equivoca. Pero ese hermetismo va contra ellos. Juega en su contra. Y provoca que sean además vulnerables. Muy vulnerables. Porque podemos, y digo podemos, meternos con ellos todo lo que nos dé la gana. Y especular. Ojo, Raid de Ramón, Alvarez, Teymón. Y eres no sé cuántos. Si se explicaran, si se explicaran, si se explicaran. Tenemos problemas con, yo no sé cómo solucionar lo de Pedro Pablo, ¿eh? Ramón, gracias por el Raid. Muchísimas gracias. Bienvenidos, que estábamos aquí. Oye, vamos a cambiar un poquito de tercio. Que llevamos una hora hablando de arbitraria. Y todo por Gil Manzano. Y por el amigo de José. ¿Qué pensáis de la decisión del Real Madrid? Yo era de los que creía que no tenían que ir. No tenía que ir al palco antes de que hubiera el tuit. Vaya por delante. Porque creo que es seguirle la corriente a alguien que te está atacando constantemente. Y dices, es que tienen intereses propios. Bueno, bien, muy bien, pues que sigan manteniendo esos intereses. Pero por lo menos de cara a la gente vamos a guardar las formas. Y las formas, para mí, es que si alguien te está atacando constantemente, lo que no vas a ir es hacer allí al palco arregle las gracias encima, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis. El hecho de que Florentino primero decidiera ir y ahora, después de ese tuit, haya decidido no ir. María José, si quieres, empezamos. O con Monje, que es el que menos ha hablado hoy. Mira, yo creo que el tuit ha sido la excusa perfecta para Florentino para quitarse el marrón que le suponía ir. Ya, pero no necesitaba ninguna excusa. Si él podía haber decidido no ir, ¿no? Igualmente, sin necesidad de excusas. Pero si Florentino dice que no va, la gente va a decir que no va por el caso de Greta. Directamente. No van por el caso de Greta. No, no creo, ¿no? Sí, sí. A ver, yo te lo digo desde Bilbao. Desde Bilbao mismo ha interpretado eso. Pero desde el primer momento, ¿él ha tenido la oportunidad de decir que no iba? En el Madrid, la gente más o menos hubiese pensado eso. Pero es una decisión que le viene, yo creo que bien a Florentino, que le viene bien al Madrid. En el sentido de decir, marcamos terreno con el FC Barcelona. Somos un club que tenemos nuestras diferencias. Somos un club sello, evidentemente. Mandarán a alguien, pues ir a Butragueño, ¿no? Ir a alguno de estos así significativo. Y se quita de en medio el primero, el cartel. Y se quita por una cosa que es una cagada en toda regla, que es lo que ha hecho usted, el adjunto o portavoz adjunto del Barça. Porque tú puedes creer, que yo lo creo, ¿eh? El gesto de Vinicius es lamentable el otro día. Lo que hace en el campo. Yo pienso exactamente igual que el adjunto a la portavocía del Barcelona. Pero yo no soy el portavoz del Barça. Sí, pero oye, José, si todos estamos de acuerdo en que le sobraron esas bicicletas en la zona donde las hizo y con el resultado como estaba. Pero eso es una cosa de que guste o no guste y otra cosa es darle una colleja. O sea, decir que hay que darle una colleja y volver a nombrar el racismo y no sé qué. Bueno, la colleja es una tontería. Bueno, no, ya, ya. Bueno, escúchame. Vamos a ver, no somos nada tremendistas. Pero decir que por eso que ha hecho darle una colleja, para mí es un acto de violencia. O sea, la colleja puede ser más... No, no, pero joder, o sea, no defendamos. No defendamos que aquí es que vale todo. O sea... Eres directivo, monje. Es lo que he dicho yo. Eso sí, eres un directivo. Ese es el argumento de fondo. Ese es el argumento de fondo. Que no lo puede hacer, que un directivo no lo puede hacer. Pero si no, a lo de Vinicius, a cualquier persona que haya jugado tres minutos y medio al fútbol, la acción de Vinicius, la respuesta, que no la va a hacer pública, es la colleja no. Otra cosa más fuerte, ¿eh? Bueno, pero tú lo que no tienes es abogado a la violencia, ¿no? Pero que, a ver, pero Pablo, que yo te estoy hablando de la gente normal. No, llamarle payaso tú. Que la llamo payaso, ¿eh? Pero que el directivo de la Barça se ha columpiado tremendo. Es que tenía que haber dimitido. Bueno, pues ya está. No, es que esa es la clave. La clave es que el Barça ha estado contemplativo con ese directivo. Contemplativo. Porque si el Barça le fulmina, le fulmina directamente, a lo mejor Florentino va al estadio. A lo mejor, digo, no lo sé. Pero si le fulmina inmediatamente. Lo que no puede ser es que, claro que iba a ir. Lo que no puede ser es que haya Florentino. Vaya allí y se encuentre al que le haya más payaso a un jugador suyo. O sea, es una cosa que no tiene sentido. Y que el Barça encima, oye, que sí, que ha dicho que no va a volver a ocurrir, que no sé qué. Pero no, no, no. Si lo que tienes que hacer es coger de las orejas a ese directivo y sacarlo fuera, por la puerta más cercana. Eso es lo que no puede consentirse. Entonces, es normal que Florentino no vaya al campo, no vaya a Montjuic. Es normal. Yo lo veo correcto. Lo veo normal. También te digo una cosa, me jode, me jode y me entristece. Porque, sinceramente, a mí el fútbol me gusta para disfrutarlo, para ser feliz, para las guerras frías estas, ¿no? Las batallas estas que tenemos, tal. Pero no me gusta tanta tensión, también lo digo, ¿eh? Yo no soy... A mí no me gusta tanta tensión. No me gusta que se provoque este clima de crispación, ¿sabes? Pero vamos, que el directivo del Barça tiene que estar fuera ya, digo yo. Oye, por cierto, Monge, solo para tocarse los cojones un poco. Partidos arbitrados en Champions League por Gil Manzano, 21 partidos pitados. Pitados por De Burgos, Ben Goethe, 0 partidos pitados. 0 partidos pitados. No ha estado en Champions. Curiosamente, clásicos pitados por... Habiendo arbitrado 21 partidos de Champions, Gil Manzano. Clásicos pitados 2. De Burgos, Ben Goethe, ha pitado 3 clásicos ya. O sea, había pitado 3 clásicos. ¿Y cómo han ido sus clásicos, el arbitraje? Según la prensa catalana, expulsan a todos. De Burgos, uno detrás de otro. No, no, de Burgos, de Burgos, de Burgos. Pero Pablo, de Burgos, de Burgos. Ah, de Burgos, no. Regresa Gil. Muy buena nota. Es que María José me gusta los datos. Esto es homenaje a María José. Sí, es que creo que eso no se discute. Dame datos, dame datos, dame datos. Es lo que no se discute, las opiniones y los datos no se han discutido. Curioso que un tío que está mejor considerado en la UEFA como Gil Manzano, que ha arbitrado 21 partidos... No, porque me han dicho que te he dado datos. Dos clásicos Gil Manzano y, en cambio, de Burgos, Bengoetxe haya arbitrado 3. Y Martínez Munuera otros 3, que por cierto Martínez Munuera no sé si es el que va a estar en el VAR el próximo sábado. Pero nada, solo era ese apunte, no digo más. María José, ¿qué querías? Sabrá mejor inglés, sabrá mejor inglés. Seguramente, será por eso No creo que sea por el nivel arbitral Una cosa Que estábamos hablando precisamente De los fueras de juego y de lo mal que tal Lo mal que pitaban los árbitros Acaba de salir Ya salió ayer me parece que fue Lo del fuera de juego simiautomático que llega a la liga A mí me parece muy curioso Pero que no ha llegado al final Este año iba a llegar y no llegó No, 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 llega para el año que viene Está anunciado ya para el año que viene y confirmado Por cierto, Gil Manzano, María Jo Y Monge Arbitró el Gamper No sé si tiene nada que ver Arbitró el Gamper El antimadridista ¿Sabes que eso es invitación? ¿Por qué es el antimadridista? No, el antibarcelonista Gil Manzano, no, digo Ese árbitro Anticulé ¿Qué es? ¿Antiqué? Si no digo que esto Digo que ese árbitro, el antimadridista Nadie ha dicho que fuera Gil Manzano He dicho Ah, vale Que ese árbitro que han dicho que era madridista Arbitró el Gamper Arbitró el Gamper en agosto ¿Te había entendido antimadridista? ¿Cómo? Estás, Siro, estás en plan rollo García Tirando de imbéciles Bueno, bueno Este es un buque Son datos para María José Datos, datos Para María José Una conspiración juzgada, Sónica Oye, que no mienta que el Barça no lo invitó Yo, el comité técnico de árbitros Pero entiendo que si el Barça Que es el que organiza el torneo No le gusta que manden a Gil Manzano A ver, tendrá posibilidad de vetarlo, ¿no? Decir, no, no, este no lo quiero Digo yo, no lo sé Igual estoy equivocado también Oye, Siro, que he leído que expulsó a Casemiro Para que se alivien un poco Expulsó a Casemiro Expulsó a Casemiro Sería lo único Aliviaros un poco Para que, escucha Diez contra uno, tal Bueno, esto Escucha, que de los datos No te puedes reír siendo periodista, Pedro Pablo No deberías Bueno, me dejáis que viene Pero escucha, que me río Me río porque Porque estamos entre amigos Pero realmente es muy triste Pues tenemos datos Pero bueno Escucha, me río Porque es que cuando He abierto las webs Lo primero que he leído Es que había expulsado Es que lo pone A los mediáticos del Barça O sea, es que se atrevió Cómo tuvo Cómo tuvo la vergüenza Y cómo tuvo la jeta De expulsar a Messi Hostia Cómo expulsó a Suárez Cómo expulsó a Lewandowski Pues porque son futbolistas O sea, hay que decir Es que pasa ¿Son intocables o qué? Es que titulan con eso, macho O sea, es que eso es presionar a un tío Pero presionarlo de verdad Joder, macho Pero bueno, yo creo que Gil Manzano va a hacerlo muy bien De verdad Lo de Burgos fue una broma Presionar es esto Decir que No, joder A los diez minutos A los diez minutos De designarlo Todas las webs ya titulan Que es el tío que expulsó A las estrellas mediáticas Del Barça Joder Mira, sobre el tema del palco Sobre el tema del palco A mí me parece A mí me resulta curiosa una cosa Y además Me parece que es Que es algo que el Barcelona Debería hacérselo mirar Ya le están poniendo Sobre aviso mucho a Laporta No está haciendo ni caso Como es habitual en él Pero me parece que define Una mala gestión Y es que En el Barcelona Hablan demasiado Los aledaños Los satélites De Laporta Hablan demasiado Hablan demasiado Entorno y no entorno Habla todo el mundo Habla Juste Habla Camps Habla Echeval Hablan todos Allí hablan todos Se filtra todo No, no Hablar en público Lo que hace bien el Madrid Pues claro A eso me refiero Lo que hace bien el Madrid Yo no diría Que el hermetismo Porque el hermetismo Nunca es bueno Pero sí la discreción Es decir En el Madrid Hay fuentes informativas Claro que hay Pero son infinitamente Más discretas Que en el Barcelona Y accedes igual A la información Te cuesta más Pero puedes acceder A la información Pero no pones Las cosas tan fáciles A la hora de decir Oiga, ¿qué está usted haciendo? ¿Qué está representando a un club? Y con esto entronco Con lo que decía Monge Si es que tiene razón Que lo que hizo Vinicius El otro día Es para darle hasta En el carnet de identidad Es para decir ¿Pero qué estás haciendo? Pero si se lo dicen Sus compañeros Pero si se lo dice Su técnico Pero si se lo están diciendo Desde las entrañas del club Otra cosa Es que ¿Cómo no se lo dicen? Lo va a decir El eterno rival Otra cosa Es que lo tengas Que manifestar Abiertamente Eso en petit comité Lo puedes comentar En representación De una institución No lo puedes hacer Nunca de la vida Dicho lo cual Me parece que Florentino Pérez Lo que tendría que haber hecho Es haber llamado A Laporta Desconozco si lo ha hecho Yo creo que lo ha hecho Por la información que yo tengo Si que lo llamo Yo sospecho que también Yo sospecho que también ¿A ti te parece presentable esto? Estoy convencido Que Laporta va a decir Hombre Pues mira Presentable no me parece Y a partir de ahí Tender a normalizar Las relaciones A estar por encima De estas cuestiones Porque lo uno Va a llevar a lo otro Es decir Si al final En el Barcelona Y en el barcelonismo Cunde la sensación De que no se puede estar Hablando mal De todo el mundo Y constantemente De cosas que no te atañen Al final va a dejar De hacerse eso Sobre todo Si el presidente Te pega un toque Si Laporta Te pega un toque Y me parece Que a ello Podría contribuir También Florentino Yendo a un palco Porque al final Valoremos Que es lo que supone Ir a un palco Que es lo que supone Es un acto de deferencia Normalicemos Si estamos toda la vida Hay que normalizar Hay que limar las perezas Madrid y Barcelona Están juntos En un proyecto Que puede ser El más grande Pero María Cuando a ti te están agrandiendo De los últimos 20 años Que es la Superliga Coño No lo hagamos Bajo mano O sea Es un proyecto muy importante Y van de la mano Se llevan bien Ellos dos se llevan bien Florentino y Laporta Se llevan bien Por lo que sea A la fuerza O sea Mostrémosle al mundo Que lo somos también Y vayamos al palco ¿Por qué no? Es que se empeñan Es como si se empeñaran En No De cara a la galería Vamos a hacer ver Que nos llevamos mal Esa es la sensación Que tengo yo No Pero María Vamos a ver No, no No lleva a nos mal No lleva a nos mal Es una muestra De disconformidad absoluta De que un directivo Haya más payaso A un futbolista Del Real Madrid Claro Si yo Eso es No es que se llaman los clubes Es que es eso Así Simple Es un corte limpio No podemos un directivo Llamar payaso Jugador del Madrid Por eso llamando payaso A todo el mundo A todo el club En eso estamos de acuerdo La decisión de Como es un corte limpio No voy Y escenifico Mi cabreo Que echen al directivo Mi cabreo O O Espérate Déjame un segundo O escenifico Mi cabreo O lo que sea O cojo Y digo A ver La porta Tienes que hacer algo Porque esto no Ha sido un agravio grave Pero es que esa conversación Ha habido Mariajo Y entonces ¿Por qué toma la decisión Florentino? Porque no ha habido Ningún tipo de reacción Yo sí Yo sí Y hubo esa conversación Con Gaspar ¿Y por qué Florentino Decide no ir? Porque ve que no toman Él toma la decisión A la tarde-noche No la toma por la mañana Él por la mañana Lo que hace Es hablar Con 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 El presidente del Barça Con la porta Y le dice Oye, esto no puede ser Macho O sea, tienes que hacer algo Porque Porque es que es inaceptable Y tal Y lo único que hacen Es que sale Juste Y dice que Bueno No se va a volver a repetir Ya, pero chico Con eso no se zanja El problema O sea Este señor Este señor Ha dicho cosas muy graves O sea Que no benefician en nada El ambiente que pueda haber El próximo sábado Con Vinicius O sea, independientemente De que Vinicius Le sobraran Esas bicicletas En el momento del partido Y donde las hizo Yo siempre digo Las bicicletas Hay que hacerlas como recurso Y Y criticaba a Neymar Cuando las hacía En sitios que no tenía que hacerlas Y tengo que hacer lo mismo Con Vinicius Y sé que hay gente de Madrid Que eso no le gusta Y que se cabrea conmigo Pero Pero lo tengo que decir O sea Para mí eran innecesarias Ahora Dicho eso Claro Lo que no es admisible Es de que El señor Que dice Que es un payaso Vinicius Y que Y que hay que darle Una colleja Pues que siga Y tan campante Que todo quede En que retiro el tuit Y que salga Y usted diciendo No se volverá a repetir No hombre No No O sea Si Si en aras A esa buena relación De la que habla María José Y esa buena Intente en el mundo del fútbol La educación deportiva Y no comportarte A lo mejor como fanáticos Pues Por eso iba Florentino A pesar del ataque del sábado Porque lo que hace el sábado O sea Es que lo único Tengo la impresión Si no Tengo la impresión De que ambos Ambos viven mejor Pero monje Instalados En el conflicto Ah bueno Esa es otra cosa Bien Pero del otro día El abrazo de Laporta Pero si estuvieran bien En el conflicto Pero el mundo del Madrid Cabreado Por un abrazo Hombre Yo creo que viven mejor Pero María Jo Si viven mejor En el conflicto Entonces ya no hubiera No hubiera habido necesidad Del tuit O sea A ver si ahora Vamos a aplaudir Cuando se toman unas decisiones Y a criticar otras En el mismo sentido No hombre Claro No Joder O sea Vamos a ver Vive bien en el conflicto No sé quién vivirá bien En el conflicto Será el Barça Será Laporta No Florentino O sea Florentino A pesar de los ataques Del Barça Iba a ir al palco O sea Si viviera bien En el conflicto No iría Diría Oye mira Que te den por el culo O sea Voy a hacer como en Sevilla Si no El que vive en el conflicto Viene en Laporta Claro Lo sabe todo el mundo No podemos decir Que los dos viven En el conflicto bien No No vive uno No Si María José lo ha dicho Si María José lo ha dicho No lo ha dicho yo Pero no lo ha dicho Monge El problema que tiene el Barça Es la indisciplina interna Claro La indisciplina interna Que es un presidente Que es efectivamente Es loco Y va arrollando Y los que van detrás Se creen que Que tienen libertad Para hacer lo mismo Pero es que el Barça Y ese es el problema Que hay que poner Hay que poner límites Y hay que saber Quién es quién ¿No? El Barça No puede ser que un directivo No mida Y llame payaso A un jugador Es que es una cosa de locos Pero bueno El Barça vive tal en el caos Que el otro día Se ven a cenar cinco Presidentes Presidentes Y expresidentes Que entre ellos Se ponen a parir O sea Quiero decirte Que es que Al final Han ido a unir fuerzas ¿Qué va a unir fuerzas? Han ido a hablar de lo suyo Ya está O sea Aquí es que al final Esto es así El Barcelona Lleva muchos años Viviendo en un auténtico caos Y es verdad Que siempre ha sido Bastante más caos Que Madrid Porque Madrid Ha tenido una época mala Cuando se marchó Proletino Curiosamente Tuve una época De unos años Que estaba como ingobernable El club Pero es verdad Que Madrid ha sido En eso mucho más tranquilo Que el Barça El Barça Y lo que decíais antes Lo que decía María José Habla todo el mundo En ese club Pero es que habla todo el mundo Pero es que se entera De todo todo el mundo Que dices tú Hay cosas secretas No que va Se entera todo Cristo Nada Lo que me llama la atención Es que esto de Negrina Saliese tan tarde Eso sí me ha llamado la atención Sí Bueno Porque tampoco interesaba Que saliera O sea Es que El primero que lo sabía Sabía Es Albert Soler Que había estado O que estuvo después En el Consejo Superior de Deportes Y no dijo nada O sea Se tuvo la callada Por respuesta O sea Que en ese sentido Oye ¿Querías que escucháramos Ayer a Xavi Al final del partido? Pues bueno Lógico Le preguntaron Todavía no se sabía Si el Madrid Iba a ir al palco o no Porque bueno Se sabía que iba a ir Lo que no se sabía Es que finalmente Había decidido No ir Y escuchamos a Xavi Que le preguntaron Por todo este tema A Xavi Hernández A ver si consideráis Que esto Es cargar un poquito Más el ambiente Aunque él diga que no O que él no quiere Cargar el ambiente Ya significa No hace falta que diga yo Si lo ha borrado Ya es Si lo borró Ya significa No hace falta que diga yo Si lo ha borrado Ya es Nos quedamos con eso Que lo ha borrado Páralo ahí Páralo ahí un momento Páralo ahí Claro Es que Lo de Xavi Hernández De verdad Creo que le tienen que fichar A otro asesor De comunicación O sea Ya le ficharon A A A Edu Polo Y yo creo que le tienen que fichar A otro Porque dices No Bueno como ya lo ha quitado Ya no pasa nada Ya está Ya Ya no Ya no ¿Qué más le vas a decir? Pobre hombre Joder si ya lo ha quitado O sea Esto Yo no Mariajo y José Yo no sé si lo veis normal Esta respuesta de Yo lo que haría Yo lo que haría Sería Prohibir Las redes sociales Para cualquier directivo De cualquier club Eso para empezar Porque en Caliente Sueltas cosas Que aunque tengas razón Te desasiste El hecho de soltar Es que no puedes soltar Nada en Caliente Ni por tu condición De dirigente Eso para empezar Tema Xavi Es verdad Que a mí A mí me parece Que ¿Por qué tienes que hablar De un tema Que no es competencia Directa tuya? O sea Tú habla del partido Limítate a hablar Del partido Del aspecto deportivo Que eres el director técnico No hables de nada más Es que la mayoría De los berenjenales En los que se mete Xavi A quien tengo el gusto De conocer Y os aseguro Que es un tío cojonudo De verdad O sea Es que no Se complica la existencia Inútilmente Es que no es necesario Todo eso Mira yo Este no es competencia mía Sobre esto Preguntarle al presidente O sobre esto Preguntarle a él O no tiene ninguna necesidad De entrar en estos charcos De meterse en estos charcos Y se mete una vez Tras otra Yo creo que es un problema De que él es así No es capaz de decir En una rueda de prensa No Hablo de esto Pero precisamente Como antes he comentado Como el Barça Está al caos Hay entrenadores En los últimos años En el Barça Que no solo son entrenadores También son portavoces Portavoces del club Y Xavi En momentos determinados Ejerce de portavoz del club ¿Por qué? Porque es la imagen Más limpia Más sana Y más normal Que puede tener el club Pero es que en el Barça Esto ha pasado mucho Es que yo Nosotros ahora tenemos Un entrenador del Atlético Que se llamaba Valverde Que Valverde Durante un par de temporadas Era el portavoz del club Aquí también lo es Pero en Barcelona Cuando aquello de Neymar Cuando Bartomeu Cuando Y son los entrenadores Al final Quienes asumen Lo que el club No es capaz de asumir Por imagen O por beta saber qué Pero Pablo La realidad no es esta Porque el club Es muy breve Moje Es que no es cierto O sea El club Quien lanza los mensajes Para que se los cumplen Es la porta No tiene por qué ser Xavi Ya está Con esto acabo No tiene por qué Tener ese tipo de responsabilidad Xavi Que yo no sé Si soy el portavoz o no Lo que sí sé Es que Si a él le parece suficiente A mí no A mí no me parece suficiente Yo valoro lo que dice Directamente No sé si es portavoz o no Yo digo que A mí un tío Que llama payaso A un jugador Que le está poniendo Al pie de los caballos En el partido del sábado Ojo a este Efecto Que va a ser Muy importante Muy grave Un tío que llama payaso A un jugador del Real Madrid No puede seguir siendo Directivo del Barça Ni un solo No y el entrenador del Barça Que ha sido futbolista Tendría que salir diciendo Es impresentable Que lo haya dicho Aunque lo haya dicho Un directivo mío O sea que tú has sido Porque si eso mismo Lo dicen de un jugador suyo Desde Madrid Pues tendría que salir Y decir lo mismo Dirá Hombre Es impresentable Que digan esto De Lewandowski O de esto O sea al final No deja de ser un compañero De profesión Y no puede decir Ah no Como ya lo ha sacado Bueno ya está Ya se ha disculpado No se ha disculpado Me parece Me parece muy poca cosa Claro Lo que dice Sobre el incidente Me parece que es muy poca cosa Como ya lo ha hablado Dice ¿Qué más tengo que decir? Coño pues algo más Es decir Defender a un compañero De profesión Aunque sea del equipo rival Joder O sea que tú has sido futbolista Si tenéis un poco de razón También Mara José Perdón Que decía Que los directivos Hay que pararlos Es que los directivos Hay que En el Madrid Como dices tú No se le ocurre A un directivo Bueno Primero porque No se le ocurre A ninguno hablar No se le ocurre A ninguno hablar Vamos No hablar Ni queriendo ¿Por qué? Porque hay una disciplina Estricta Estricta En ese sentido Se me ha ganado el bar Hay una especie de Entiéndase Libertinaje Que cada cual dice Lo que le parece Como si fuera Un foro o más Eso está muy mal Eso no puede Tiene que tener La cabeza fría ¿Por qué? Porque el sábado Se va a liar Se va a liar Es que tengo pánico De verdad A lo que pase con Vinicius Os lo juro Porque es que Vinicius Como dices tú El otro día Escúchame El otro día Cuando la bicicleta Que lo estaba viendo Como supongo Vosotros en directo O sea ¿Cómo se le ocurre A este muchacho Hacer esto? O sea Pero ¿Por qué hace eso? Menos mal que ya no hay Jugadores muy agresivos Porque si no Le ponen en el campanario Es que eso No se puede hacer Vale Hasta ahí bien Pero eso lo podemos decir nosotros Lo puede decir un jugador Lo puede decir no sé quién Pero un directivo del Barça no Porque el sábado En el Clásico En Montjuic Se va a liar Con Vinicius Yo espero que no Espero equivocarme Ojalá la semana que diga La semana que viene Venga y diga No Joder Me he equivocado Pero me temo que Vinicius Yo te digo Pedro Pablo Muy jodido Si Vinicius Si Vinicius Hace las cosas normales No va a tener ningún problema Va a tener desde el día Desde que pise el campo Escúchame Yo 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 No vamos a En Blancanieves Y los siete enanitos Como muchos otros jugadores Ah bueno Sí Bien Vale Pero digo que no No me digas que no va a tener Un ambiente Pero no solo por lo del otro día No Por toda la historia que lleva Es que Vinicius Lo que hay que reconvenirle Es la manera de proceder Que tiene a veces Desde el plano deportivo O sea Nadie le está cuestionando Ni Ni que es víctima del racismo Que lo es O sea Eso está ahí Hay denuncias puestas Ni que sea un grandísimo jugador Lo que pasa es que tenemos la manía De Mezclarlo uno con el otro Y con lo tercero No Nadie cuestiona Ni que el pobre es víctima del terrorismo Ay de Dios mío Dios me libre Del racismo Cierto que es un delito En este país Ni que sea un futbolista De primera Vamos De primera división De primera parte Nadie cuestiona eso Pero lo que sí Por Dios de mi vida O sea Convendréis conmigo Que si Ancelotti Que creo que está muy libre de sospecha Ha tenido más de un día Que decirle Mira pero que Que coña estás haciendo Hostia Tendrá alguna razón O sea A ver Que no es una apreciación pública O por favor Que es una realidad Ya pero que eso no Pero ya Pero que eso no justifica Pero que eso no justifica Los insultos Y la Bueno pues ya está Estamos diciendo Estamos diciendo Que el domingo Que el sábado Va a tener un ambiente Muy en contra Nada más pisar el campo Y tú dices No Es que claro Con el historial que tiene Bueno es que el historial No justifica nada No 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 Lo has dicho tú María cuando no te entiendo nada Me has dicho Con el historial que tiene Será normal Que tenga ese ambiente Me dices No Yo no he dicho Que sea normal Lo que he dicho Es que no se Pues sí Porque reinterpretas No reinterpretes Vamos a ver Lo que hizo el otro día Está mal Pero si el ambiente Es hostil No va a ser Yo no lo estoy justificando Estoy constatando una realidad Si el ambiente es hostil Desde luego No va a ser Por lo del otro día No va a ser Por lo del otro día Va a ser Por un millón de cosas más Que ha hecho Más allá de lo del otro día Lo del otro día también Pero por muchas cosas más Es que no tendría Que tener un ambiente hostil Pero no tendría Que tener un ambiente hostil Ni por lo del sábado Ni por lo del miércoles Estamos de acuerdo Pues es lo que digo Estamos de acuerdo Claro Estamos de acuerdo Pero no reinterpretes Estamos de acuerdo Bueno pues eso Que lo del directivo No contribuye Pero no es lo del otro día Es lo del otro día Más lo del anterior Más lo del anterior Más lo del anterior Pero no dicho por mí Por su propio técnico El tuit no contribuye El tuit no contribuye A que Vinicius juegue Un partido tranquilo Yo te digo Yo te digo Que lo de llamarle payaso Va a tener eco En el estadio ¿Por qué? Porque es así esto Porque esto es así Y el chaval Va a tener ahí Un partido difícil Ojalá Me equivoque Ojalá Monge Tenga razón Y diga Que va a tener Un partido tranquilo Si hace las cosas normales Yo no he dicho Yo he dicho Que se hace las cosas normales Yo he dicho Que se hace las cosas normales Va a tener un partido normal Ya está Que no lo va a tener Monge Monge Has visto pocos clásicos En el Camp Nou O en el Bernabéu Pero sobre todo En el Camp Nou Has visto pocos clásicos De verdad O sea No lo va a tener Porque ya no lo tuvo El año pasado Ni el otro Estuve el domingo Pasado en Montjuic Olvidaros No tiene nada que ver Con el Camp Nou No tiene nada que ver Con un campo de fútbol El Barça Yo he visto a Figo Está claro Un terreno de juego De comerse del mundo Con el campo A 2000 decibelios No me jorobes Y estamos hablando De los tiempos En los que no estaba Vinicius Y han saltado igual Esto ha existido siempre A lo mejor Monge te dice Una cosa que es verdad No lo mismo el Camp Nou Que Monge Es que yo he estado En Monge El otro día Es un campo neutral Hacedme caso Es un campo neutral Yo he perdido Una copa del Rey ahí Amigo Es que de verdad Que no tiene nada que ver Que no tiene nada que ver El Barça Va a sufrir Esta temporada En ese campo Con equipos potentes Y buenos Porque no es lo mismo No tiene nada que ver Ese estadio con el suyo Un clásico no Monge Un clásico es igual Ya lo verás Ya lo verás Ya pero ya verás el ambiente Va a tener un partido difícil Silo Apúntalo Va a tener un partido difícil Apunta Y va a ser un partido Y ahí Ojo Os voy a decir una cosa muy importante Ahí va a tener que torear Ya estás dándote la herida Antes de que se produzca No Gil Manzano Gil Manzano Ahí va a tener Que torear Porque va a tener que Tener vigilancia especial Sobre lo que pasa en el partido De verás De verás Déjame que acabe Lo ideal sería Que no tuviera que tener vigilancia especial Déjame que acabe con Xavi Un momento Que Ponme a Xavi Roto A partir de aquí Todo lo que genere tensión A mí no me gusta Ni que se condicionan los árbitros Ni este tuit No me gusta la tensión Creo que Tenemos que tener un clásico Con mucho fair play Con mucho respeto Y ya dije Incluso con admiración mutua Y de jugar a fútbol Nada más Ya hemos vivido clásicos Con mucha tensión Y no seré yo El que genere esta tensión ¿Clásico? Bueno Llegaremos Llegaremos al 100% Lo que tenemos que recuperar Descansar Desconectar Ahora Entre hoy y mañana Disfrutar esta victoria Que para nosotros es vital Es muy importante Son tres puntos Que nos dan muchísimo En esta competición Y aparcar la hora Para centrarnos En el clásico Llegaremos bien Yo creo que llegaremos bien Es verdad que hay futbolistas Con muchos minutos Mucha carga física Sobre todo La del domingo El domingo con el Atleti Y el Atleti Nos exigió muchísimo Y hoy Han habido futbolistas Que también lo han notado Pero Creo que estamos muy bien Físicamente Los futbolistas Que no están No están lesionados Oye Cuando dice Claro Cuando dice Por ejemplo Xavi Que Dice que Que no le gusta el tuit Pero que tampoco Condicionar a los árbitros En el fondo Le está tirando Una chinita al Madrid ¿No? Total Total Yo lo comenté ayer Y al final Está también Condicionado Está cargando un poco El partido La tensión Eso es Tiene razón Tiene razón Toda Además Ahí Sabi Toda 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 Está perfecto Está perfecto Pero entonces Está cargando Las cintas ¿No? Para el partido Del sábado Está denunciando Ya estamos Está denunciando Lo que hicisteis La semana pasada Básicamente Ya Y Si lo hace malo Si no lo hace también No pero digo Estoy preguntando ¿No es una forma De De tensionar también Y presionar Para el partido Del sábado No Recordarlo Está constatando La realidad No no Pero yo estoy Pero que Esto es Esto es El de viejo zorro Esto es de viejo zorro Esto es Disparar escondido Está clarísimo Esto está Está predisponiendo Está jugando En su partido Ya Está jugando En su partido Desde la rueda de prensa Os lo digo yo Que es de viejo zorro Que esto Es que Lo peor es que es lo crees Esto lo hacía muy bien ¿Sabes que lo hacía muy bien esto? El amigo del sido El Mourinho Era un genio En la rueda de prensa Y empezaba a jugar Desde el día anterior Diciendo ya Y No es el mismo estilo Pero Pero es muy listo Y Y el tío Empieza a decir Que si se ha presionado En el partido anterior Que si en este No sé qué Está clarísimo Yo te digo Este partido Gil Manzano Va a tener que torear Pero con capa Capote Gil Manzano Vinicius O sea El colectivo Pro madridistas del mundo La coral Madridista de Europa Pero Va a ser por todo Por lo que va a perder El partido De Madrid O sea Que Y si lo gana Será porque ha podido Superar Todo eso Porque es la puñetera Lo puñetero mejor Vamos Es que de verdad Pero lo puede perder Si todo Es Reglamentario Es decir Si las cosas que pasan Son normales Oye El Barça te barre El Barça gana Y como pasó aquel año En el Bernabéu Pues habrá hasta quien le aplauda Pero Lo que no puede hacer Es perder Cosas como la de Vinicius Y En Sevilla El otro día O sea Y Navas No puede ser Así no se puede jugar al fútbol Porque eso Eso que Desacredita la competición Pero bueno Yo creo que Gil Manzano Va a tener un buen arbitraje Porque yo creo en él Bueno Obviamente Me diría Es como que no Yo creo en él De momento De momento crees en él Muy buen árbitro O sea Yo creo que Aparte de que haya expulsado A 10 del Barça Que eso es lo que llevo clavado Desde esta mañana Yo creo que es un buen árbitro Si no el mejor Y tu amigo Richie Como le llamas tú Pues dile que Que buen árbitro según tú Pero que está algo nerviosete Está algo nerviosito El chaval Pero yo creo que va a ser Muy partido Ahora Que va a ser un partido caliente Que os lo digo yo María Como todos Los clásicos ¿Te has visto Un clásico En 50 años Que ibas de profesión Que hayas ido Bueno He visto clásicos He visto un cochinillo En el campo Y he visto Partidos Apodiendo al Barça He visto de todo He visto los dos extremos Mutifarras de Raúl Y que aquí Todo el mundo Eso no sé ¿Mutifarras de Raúl? Y no sé qué No, eso no es mutifarra No, no La mutifarra fue Figo ¿La mutifarra de quién fue? Y de Figo De Schuster Fue de Figo De Schuster Y de Giovanni De Schuster De Schuster De Schuster Y de Giovanni También Y de Giovanni La que yo viví Fue la de Schuster Y el otro día De Burgos Vengo Echea De Burgos Vengo Echea Sin escenificarlo Públicamente También le hizo Un porto de mangas Al Madrid El amigo De El amigo Es que en el fondo Has tardado dos horas Para reconocerlo En el fondo Tenías ganas De decirlo Es la leche Es la leche Monje Te lo juro Que es la leche Fíjate Fíjate Esto es como Los ingenios Pero estáis olvidando De que venís a un canal De madridismo sociológico Joder Espérate Que ahora nos va a echar En cara Que nos invita a él Espérate Pero escucha Dicen que las mujeres Dicen que las mujeres Tienen la cabeza O en su cabeza Ordenada De una manera muy distinta A los hombres Pero en el caso De las profesionales También Que los ingenieros También Hay que Hablar ahora De los madridistas Su cabeza ¿Te has dado cuenta Cómo está seleccionada? Lo primero que ha dicho De Clásico Ha dicho Cabeza de cochinillo O sea Es que lo tienen aquí O sea Tienen A fuego Si te parece Para no recordarlo O sea Es que El tema Es que El Barça Ha pronto organizado Gran parte De los grandes escándalos Del fútbol español Joder O sea Retirarse de una copa El rey Cuánto ¿Tú cuándo Lo has visto eso? O sea ¿Cuándo lo has visto? Que tiraran un cochinillo La cabeza De un cerdo O sea ¿Cuándo lo has visto? O sea Ya me olvido De que echaron Una botella de JB Y que echaron No sé cuántas cosas más ¿Vale? Pero una cabeza de cochinillo Una cabeza de cochinillo Yo no lo he visto nunca Joder Que se retiraran de una copa El rey Yo no lo he visto nunca Que por dos veces Estén involucrados En temas arbitrales Yo no lo he visto nunca Porque Porque hubo otro Negreirazo Mucho más claro Que le costó La cabeza A cinco árbitros En los años En el año 70 y algo O sea Ese árbitro Que dicen Que declaró Que es mentira Que no lo dijo No lo llegó a declarar nunca O sea Que decían Que dijo Que mientras Que Plaza había dicho Que mientras Él fuera presidente Nunca Nunca Sería campeón El Barça Primero Una contradicción Porque el Barça Fue campeón Estando Plaza De presidente Pero además No lo dijo Plaza Lo dijo él Lo dijo Camacho Que está demostrado Que estuvo comprado Por el Barça O sea Es que Claro ¿Cómo vamos a tener En la cabeza eso? Si los grandes escándalos De los últimos Treinta años O cuarenta O cincuenta Nos ha producido El Barça Te iba a decir Cuando acabaron A Palos, Maradona Y Schuster Contra nosotros En la final Bueno Ahí estaba yo Ahí estaba yo Por cierto O sea A que lo tienes En la cabeza Ese día Yo sí Yo claro que lo tengo Nos ha jodido A ver Pero en eso Pero sí Yo por eso siempre digo Que para eso El Madrid es un club Muchísimo mejor Que el Barça Porque El Madrid Por ejemplo Cuando ha venido A Bilbao Por algún jugador Lo ha pagado El Barça Espera que se vayan gratis Bueno Pues eso Pero nada Sigue defendiéndolo Sigue defendiéndolo Que yo no defiendo Al Barça Lo que pasa Que vosotros A veces Os ponéis tan RQR Que al final Joder Es que dices Les tengo que llevar A la contraria Por decreto Claro Por apoyar Es que lo del relato Lo del relato Lo del relato Hay veces Que es que roza Ya el ridículo Macho O sea Lo del relato Lo de dar la cuenta Lo de reinterpretar Lo que se dice Es que El relato Es desde que empezáis A hablar del primero Hasta que acabáis El último Porque ya os habéis Cansado de hablar Es un horror O sea Pero no aquí No estoy hablando aquí Es todo lo que es El entorno madridista O sea Es una confabulación Judeo-Masónica Universal Contra vosotros Es una cosa Todo lo que No os beneficia Os perjudica No mire usted ¿Qué tendrá que pensar El Sevilla El Beto El Palagoza El Albacete El complejo Antimadridista Sí, sí Pero Maríajo Yo creo que te estás olvidando Claro Dices No, es que El complejo Del antimadridista Oye Te olvidas que El entrenador del Barça Cuando pierde No solo ya pierde Por lo menos En el Madrid Le echamos la culpa Al árbitro Pero es que Ese entrenador Que tú defiendes Y que es maravilloso Como persona Y es un tío encantador Y un fenómeno Y tal Resulta Que cuando pierde Es No solo es por los árbitros Es además de por los árbitros Porque le hace jugar A una hora Que no tiene que jugar Porque hace demasiada sol Porque el CFP Está muy alto Y no es el adecuado Para él O sea Mira, es un relato Pero resulta que El complejo Lo tiene el Madrid O sea El complejo Lo tiene el Madrid El relato es ese El relato es ese Mira ¿Cuál? Precisamente El Madrid Está acomplejado Porque todo ¿Acomplejado? No, en lugar de criticar Sí En lugar de criticar Lo que no se hace bien En el Madrid La culpa siempre Es del que está delante Sí, claro Y el Barcelona Y fíjate el Barcelona Y otra vez el Barcelona Y el Atlético de Madrid Y el Atlético de Madrid Y no sé qué Coño Que no estamos hablando Ni del Barcelona Ni del Atlético Ya hablamos del Barcelona Y del Atlético de Madrid Cuando queráis Ahora estamos hablando Del acomplejamiento Que lleváis Que no todos son títulos Es que además queréis Ser los más guapos Los más altos Los más bonitos Y a los que más Escúchame, Maríajo Para tener un pretexto Maríajo, pero si es que Lo que estás reflejando Es la realidad Somos los más guapos Los que ganamos siempre Los que tenemos Más copas de Europa A los que les queda Mejor el uniforme Es que es la realidad La hoguera de las vanidades La hoguera de las vanidades Pero tiene también razón Nos damos del puto universo Con perdón, ¿eh? Tiene razón una cosa, María José Que se os va tanto la mano Que también quiere ser Hasta a los que Más os joden, ¿me entiendes? Entonces ya dicen Bueno Oye, sí Es así Champions Es Champions Que os tengo que dejar Ah, vale Vale, nada Yo ahora ya despido también Que también se tendrán A las cuatro Tengo que estar en una cosa Oye, dame un pronóstico Del partido Antes de irte ¿Cómo lo ves el partido Del sábado? Aparte, arbitraje Al margen O sea, ¿un marcador? Sí, bueno ¿Cómo lo ves? Más o menos, sí 1-3 1-3 Favorito del Madrid Por tanto, vale, vale Vale Perfecto Vale Vale Nada, no te preocupes Me lo hubieras dicho Gracias 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 No te preocupes